¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, hola! He puesto hoy la playlist de La Velada, ¿eh? Cuidado, que me las tengo que ir aprendiendo. En verdad me las sé todas, ¿no? A lo mejor no me sé... Bueno, las de la Yaunmico esta no me las sé, la verdad. Me la pela. Las demás me las sé todas, ¿no? ¡Obvio! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Venido cansado, tío. Dios mío de mi vida. ¡Qué vida más jodida, chicos! Esto no se puede, ¿eh? Tengo que hacer ejercicio, macho. Me estoy convirtiendo poco a poco en un señor que da un paso y se cansa. Esto no puede ser. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy no me he duchado, ¿vale? Pelito timidín. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pecha de cosas me he dado en esta mañana! Y mira que me he distraído mucho rato. Pero el rato que he estado focus me ha cundido, ¿eh? El rato que he estado concentrado. He empezado a sacar TikToks, a subir vídeos, a preparar miniaturas, cositas, cositas. Estoy contento, estoy motivado. La vida no me lo pone fácil. Ahora os contaré. Pero, bueno, chicos, yo ya estoy acostumbrado a que me peguen palos con una barra de metal. Pues mira, uno más, uno menos. ¿Qué más da, no? Un palazo más, un palazo menos. Ayer estaba yo tranquilamente subiendo vídeos a YouTube y tal. Y me llega una notificación. Se ha desactivado la monetización de su canal. Otra vez, chicos. Miro el motivo. DNI incorrecto. Pero, tío. ¿Otra vez? ¿Pero qué quieres? Si llevaba dos meses ya otra vez cobrando. ¿Otra vez no? Nada. Otra vez a hablar con YouTube, a cambiar el correo, a crear no sé qué, a volver a mandarle otra foto de mi puto DNI a ver si esa le gusta. Chicos, ¿por qué me quitan? Que a ver, de YouTube cobro muy poco. Que de YouTube no llego ni a 100 euros al mes. Pero, coño. Es mi motivación, ¿sabes? Yo qué sé. Es que ahora me desmotiva un poco. Que no me desmotiva una mierda, en verdad. Porque me da igual ganar 100 euros más, 100 euros menos. Pero, joder. Da rabia, ¿no? ¿Por qué me pasa todo esto a mí, tío? Pero si no estoy haciendo nada malo. Así que, bueno. Otra vez hay que hablar con YouTube. Otra vez, tal. Otra vez. Lo mismo. Hace dos meses pasó. Y es que me ponen la monetización y es que me dura un mes, un mes y medio. Y me la vuelven a quitar. Qué pesado, coño. Y lo he tomado por el culo ya. Ya tengo calor. Me hacen del aire. Bueno. Un desastre. Pero, bueno. Quitando eso, estoy muy contento. Ayer subí vídeo largo. Y ha sido un vídeo muy tocho. La verdad, tiene más de mil visitas ya. Que en mi canal mil visitas es raro de ver. Pues hace menos de 24 horas. De hecho, harán 12 horas de que lo subí. Un poquito más. Y tiene más de mil visitas ya. Muy bien, chicos. Volando. Era de Supermarket Simulator. Así que, eso siempre va bien. Es que no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene que el Supermarket Simulator siga moviendo tanta gente? Para mí no tiene ningún sentido. No lo tiene. Y mira que considero que el vídeo estaba bien. Estaba entretenido. Era rapidito. La miniatura estaba chula. Digo, bueno. Va a tener visitas. Pero, no. Yo cómo voy a esperar que tenga ya mil visitas. Tanto Hype hay por el Supermarket Simulator. Que es fumada, ¿no? No sé. Yo lo veo raro. Porque me parece... De verdad te lo digo. Y mira que el Supermarket Simulator a mí me ha dado mucho en redes, ¿eh? Pero a mí me parece un juego del montón. De hecho, creo que hay simuladores bastante mejores que el Supermarket Simulator, ¿eh? Pero, joder, es lo que mueve el puto Supermarket Simulator. Qué barbaridad, tío. Vaya mafia hay en el Supermarket Simulator. Son los testigos de Jehová versión videojuego. Van ahí uniendo a gente a la secta. Bueno, no lo sé. La verdad que en el vídeo, os lo cuento por si no lo habéis visto. Bueno, os lo podéis ver, ¿vale? Les enseño todas las novedades de la actualización. Y pregunto a la gente si quiere que vuelva Supermarket Simulator al canal. Y he pensado... No lo tengo claro. Todavía lo tengo que pensar. Vamos a terminar primero la Little to the Left. Y ya luego vemos. Pero he pensado que a lo mejor estaría bien. Es que, tío, una parte de mí dice... Espérate a que haya otra actualización y ya lo juegas, ¿vale? Pero otra parte de mí dice... Hostia, podrías hacer dos directos llegando a nivel 100. Y ya está, ¿sabes? Llegando a nivel 100 porque es que creo que estoy en el 96. O en el 90 y no sé cuánto. Estoy cerca del 100. Yo creo que en dos, tres directos se llega. Podría ser buena opción, ¿no? Llegando a nivel 100 del Supermarket. Que lo dejamos ahí justo antes de llegar. Y así nos quitamos la espinita. No lo sé, pero es que, sinceramente... A ver, no diría que no me apetece el Supermarket. Porque mentiría. Sí que me podría apetecer. Pero siento que cuando luego estés jugando al Supermarket... A las tres horas voy a decir... Uf. ¿Sabes? Entonces no... No lo sé, no lo sé. Lo mismo esperamos a otra actualización, chicos. No lo sé. No lo sé. Ah, en el 89 estoy. Hostia, pues en el 89 son más directos, entonces. No lo sé, no lo sé. 89 nada más, tío. Qué poco. Pues yo creo que me han quitado nivel o algo, ¿eh? Me han tenido que quitar nivel. Yo pensaba que estaba en el casi 100, ¿sabes? No lo sé. No lo sé. ¿Le habrán cambiado la experiencia? Imagino que sí. No lo sé. Es que si no, no me lo explico. Ni idea. Igual ahora el tope no es 100. Yo imagino que sí. Al directo del Supermarket molaría. Eso es lo que estoy hablando, Tania. Que no sé si lo haremos, ¿vale? No sé si lo haremos. Ni idea, Marta. No tengo ni idea de ahora cuánto es el tope. Pero yo me imagino que el tope sí que será nivel 100. Porque si no me hubiera enterado, ¿no? Alguien me hubiera dicho... No, el tope es tanto. No creo. Bueno, no lo sé. Ya veremos qué hacemos, ¿no? Con el Supermarket. Ni idea, chicos. Bueno, más cosas. Bueno, en verdad no tengo nada que contaros. Ayer estuve con un perrete. Me gustan los perros, chicos. He decidido que quiero un perro... Bueno, ya lo sabía, en verdad. Pero quiero un perro chiquitito. Y cuando digo chiquitito, no es un yorsai o un caniche. Que esos me dan rabia. Esos son demasiado pequeños. A ver, no me dan rabia, ¿no? Pobrecitos. Pero esos son demasiado pequeños. Unos que sean el triple de grande. Que es un yorsai. Que es pequeñito, pero yo qué sé. Así. Y así. De alto. Yo qué sé. Algo así. Un perrete chiquitín. ¿Sabes? Pero no tan chiquitín. Estuve ayer con un perrete que se llamaba Pipo. Más buena gente que nada. Lo que pasa es que no ve qué pesado. Mira, tamaño carlino. ¿Vale? Carlino no le gusta a Marza. Lo tiene vetado el perro carlino. Lo que hay. A mí me gusta mucho. Pero tamaño carlino. ¿Vale? De ese tamaño. A mí yo quiero un perrete así. ¡Oh, cabrón! Qué guapo un perrete. Ayer estuve 20 horas tirándole la pelota. Y me la traía. Y se la tiraba. Y me la traía. Y se la tiraba. ¿A ver quién se cansaba antes? Pues se cansó él. Por cojones. No, un perro de agua es muy grande. Perro de agua es muy grande y tiene mucho pelo. Huele pestecilla. No me mola, no me mola. Con respeto a los que tengáis perro de agua. Pero no es para mí porque tengo alergias. Me muero. ¿Sabes? No me cunde. No me cunde, ¿sabes? No me cunde, no me cunde. El que quiera, pero adopta. ¡Me lo voy a comprar! No, hombre. Evidentemente en esta casa se adopta. Tenemos dos gatos. Uno que vino con toda la nariz y todos los ojos y con una infección espectacular. Y el otro que se lo encontraron con siete hermanitos, todos muertos y él reventado con la cola partida y tal. Creo que en esta casa algo de adoptar se sabe, sí. Algo de adoptar sabemos aquí. Sí, sí, sí. Así que cuidado, ¿eh? A ver, yo tenía un bichón maltés. Un bichón maltés es de los grandecitos, ¿no? El bichón maltés creo que es justo el que me dijo Wifi el que quería. Creo. No lo sé, es verdad. Me lo estoy inventando. Bueno, no lo sé, no entiendo de perros. Me sé el carlino, el yorsai, el pastor alemán, el husky. Deja de contar. El caniche. Y luego los chuchos. Los chuchos a mí me gustan, chicos. Son feos, no les quiere nadie. Nadie dice, yo quiero tener un chucho. No, nadie dice eso. La gente dice, yo quiero un pastor alemán, todo guapo. Un no sé qué, un no sé cuánto. Viva los putos chuchos, tío. Los chuchos te miran, tienen los dientes cada uno para un lado, tienen los ojos medio viscos, feos, parecen un desecho. Esos son para mí. Qué buenamente son los putos chuchos, coño. Más buenamente que nada. Viva los putos chuchos, tía. No, tú tienes que pillar un pastor alemán. Me den por culo, pastor alemán. Dame un chucho, coño. De verdad. Un chucho buenamente ahí. Que te mire con los dientes uno para cada lado, hombre. Obvio. Es buena gente. Lo he descrito de puta madre. A ver, Roe, quiero decir. ¿Te vas a ir? Mi gato es de la calle y es de raza. Bueno, a ver, que puede ser, puede ser. Pero que los chuchos son los típicos que en las protectoras los dejan ahí y no los pilla ni el tato. Son como los gatos negros. No los quiere nadie los gatos negros, chicos. Por lo mismo, ¿no? El Pekin más buena integrada. Aquí ha estado toda la mañana dando por culo, tío. Le llamaba y no viene. Me pongo a trabajar. Pekis encima de la mesa. Digo, me cago en tu puta madre, Pekis. Qué pesado el Pekis, tío. Qué pesado, eh. El Pekis más bueno que nada, tío. Bueno, pues eso, que ayer estuve con un perrete. Chicos, quiero un perro. Hay que comprarse el chalet ya, tío. Hay que comprarse el chalet ya. ¿Se viene? ¿Qué tal os viene mañana a 24 horas, chicos? ¿Te imaginas? Estos rayados. ¿Qué tal os viene para mañana a 24 horas? Bien, ¿no? Los gatos negros son bonitos, pero malévolos. Hostia, pues el Pekis. Yo no he visto un animal más inofensivo que el Pekis. Y es un gato negro, eh. Y es más inofensivo. O sea, no te pega en la vida. Él corre. Corre de ti. Pero ya está. Ayer también estuve con un gatito así, más o menos, de tamaño. Que era un cabrón. Tiene ya dos meses. Era un cabrón. Iba ahí corriendo para ti y hacen tu pierna. Me daba susto, pero no hacía nada, la verdad. Te intentaba morder fuerte, pero no tiene ni dientes. El desgraciado. Así que, así que bueno. Bien, bien. La verdad que descubrí que le gustaba una plumita. Y empecé con la plumita. A que corriera por todo el salón. Y ya le cansé y se fue a dormir. Es que si no, yo estaba ahí jugando al Kingdom Hearts. Y me hacía. Me da susto, coño. Que es que a mi maraña es lo mismo que tengo que ir al médico. No me cunde. ¿Sabes? Entonces, pues eso. De Wi-Fi, bueno, son casas de acogida ellos. Sí, son casas de acogida. Ese ya lo dan la semana que viene. O dentro de dos semanas, por ahí. A mitad de julio lo dan ya. Sí, sí, sí. ¿Qué es eso, Marta? Clase, dos personas. Una hora, 15 euros por persona. Bono de cinco clases, 60 euros por persona. Hostia. ¿Qué os parece ese precio de pádel, chicos? Cuidado, ¿eh? Yo lo veo barato. Si es lo que vale alquilar una pista. ¿Sabes? Yo lo veo. Puta madre. Lo que pasa es que, claro, me voy a dejar 150 euros al mes, ¿no? Claro. Se me complica, ¿no? YouTube, devuélveme la monetización que me paga el pádel, hijo puta. Claro, macho. Dice que hacéis promes con las regales. No, hombre. Tío, eso, ¿vosotros qué opináis? Porque, sinceramente, ¿vale? Yo, bueno, a ver, no lo he hecho en mi vida, ¿vale? Pero yo creo que si yo fuese a comer a un restaurante y yo, o antes de ir, le escribiera y les diría, oye, os subo una story o un TikTok. Story no, porque no tengo ni hambre en Instagram. No tengo seguidores. Pero un TikTok y me invitáis o me hacéis tal. ¿Eso cómo lo veis vosotros? A mí me da una vergüenza hacer eso, chicos. No lo he hecho en mi vida, ¿eh? Pero no lo he hecho en mi vida, ¿eh? Pero me da vergüenza, ¿no? Yo qué sé. Me parece un poco mierda. Con la acción, colaboración con el camaleón. Buah. Qué ganas. Hace tiempo que no voy, ¿eh? A ver, Roe, vente a Valencia, coño. Tal vez que te regalen el postre o algo, pero eso lo tienen que hacer simplemente por amabilidad de lo guapo que soy y de la buena gente que soy, ¿sabes? Ay, 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 cómo me pica esto. Ya, es que yo lo sé, Yasmini, que a veces te invitan y tal, pero a ver, si me escriben ellos, mira, ¿sabes? Pero si me escriben ellos, bueno, tal. Pero, joder, es que a mí eso no me mola. Que eso es lo típico de que a muchos famosos le han criticado por eso, ¿no? Por escribir en plan de, hola, voy de viaje, tal. Un mosquito. No, mosquito del mal. No lo he matado, chicos. Bueno, luego lo mataré. ¿Sabes? No sé, es raro, es raro, es raro. Adiós, está aquí el mosquito. No lo veo. Va muy rápido, es un mosquito veloz. Bueno, pues eso, que no he hecho nunca... Aquí está otra vez. ¡Lo he matado! Creo. ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco me dan! Los bichos aplastados me dan mucho asco, chicos. Creo que es de lo único que me da asco del mundo, ¿eh? O sea, literalmente me pueden cagar en la pierna. No me ha pasado nunca. Supongo que me daría asco también. Pero me da menos asco que un mosquito aplastado o que un bicho aplastado. No sé por qué me da asco, tío. Antes no me daba, ahora sí. Me da un asco, tío. Me traía el mosquito así. A tomar por culo el puto mosquito. Bueno, ¿qué tal estáis? Gente, que vengo aquí y me pongo a hablar. Le he metido una espectacular, ¿eh? A ti te da felicidad. Por cierto, gente. Ahora que está aquí Averroes me ha acordado. Noticias. O sea, ya lo sabéis, lo dije ayer, pero lo vuelvo a decir. El viernes sale la beta de la nueva modalidad de Obsidian. Tengo ganas de que salga. Así que ya sabéis, el viernes podréis jugar hasta el domingo. Ahí lo tendréis unos diitas. Lo que juguéis en la beta no sirve de nada, entre comillas. Evidentemente a la gente que juegue y nos dé feedback, pues les daremos algo. Pero lo que juguéis lo perdéis, ¿vale? Cuando empiece la modalidad. Pero eso, os agradecemos mucho si jugáis, si os echáis una horita, si tal. Y nos decís, oye, pues esto me mola. Esto no funciona bien. Esto no sé qué. Esto no sé cuánto. En principio debe de funcionar todo bien. Pero, bueno, es lo típico de que seguro que se nos escapa algo, ¿no? Así que eso, os agradecería si jugáis este finde, el que quiera y el que pueda, ¿vale? Y dais el feedback por ahí por el Discord de Obsidian, ¿vale? Tengo ganas, tengo ganas. Así que si viene Minecraft, prontito. Nada más que salga la modalidad completa, directos de Minecraft, ¿vale? Al menos unos días. Y ya luego, pues, más intermitentes. Pero al principio, por lo menos, habrá que darle duro, ¿eh? Vale, más cosas. Bueno, no tengo más cosas que contaros, chicos. La verdad. No tengo más nada que contaros. Que vamos a jugar a la Little To The Left, ¿no? Un poquito. Que me apetece. Me apetece, me apetece. Vamos a darle, chicos. Va. Vamos a darle. Tío, me quedo empanao a veces. Que te cagas. Ah, espérate. Tenía que contaros algo. Tenía que contaros algo. Ah, aquí está. Es que acabo de mirar Twitter para ver si me refrescaba la memoria. Vale, ¿habéis visto lo del pajaporte? Chicos, ¿habéis visto lo del pajaporte? ¿Qué opináis del pajaporte? ¿Os explico lo que es el pajaporte? Bueno, os lo voy a explicar porque la gente que no es de España no habréis enterado. A lo mejor, ¿no? En España, ¿vale? Han sacado. Han sacado una nueva cosa. Una nueva ley. ¿Vale? Yo te lo juro que no entiendo nada. Que si tú eres español y quieres acceder a un sitio para ver porno, tú tienes que tener un carné que es como si fuera un carné del autobús. Que tú le metes ahí viajes y entras, ¿no? Al autobús. Pues tú, evidentemente un carné gratis, pero tú tienes 30 viajes al mes. Es decir, puedes entrar 30 veces a un sitio porno al mes. Pero no vale cambiar de plataforma porque cada plataforma cuenta como una. ¿Qué opináis? El pajaporte, chicos. No te dejan hacerte una paja ya, tranquilo. ¿Qué pasa, tío? Tengo que poner mi puto DNI. ¿Tengo que poner mi puto DNI? Si entra y lo deja abierto. Hostia, muy buena pregunta. No lo sé. A ver, que gastar 30 al mes. Hostia, tienes que estar de exámenes aburrido y soltero. Si no, complicado. Porque 30 al mes es una fumada. Alguna vez de exámenes, cuidado, ¿eh? Pero, joder. Claro, das tu DNI, das tu DNI, ¿eh? Me imagino que se usará para que la gente, primero, para detectar a los menores de edad que entran y tal. Que, sinceramente, un chava de 16 años o de 17 años ha visto más teta que yo. Tan plátamente digo, pero bueno. Y no sé, es raro, ¿eh? Es raro, es raro, es raro, es raro. Ya, pero una VPN sabe usarla tú, oscos. No sabe usarla todo el mundo, ¿sabes? Que es muy fácil, que tal y que cual, pero hay gente que no sabe ni lo que... Hay gente que no sabe ni usar Google. Tú imagínate, ¿no? No sé, fumadita, ¿eh? Fumadita, fumadita. Veremos qué acaba pasando. Yo lo veo en una medida rara, tío. Pon que te pida el DNI. Si quieres, que te pida que esté registrado en la web. Y así evitan los menores de edad. No sé. No sé, es raro, ¿no? Pero un pasaporte que te dice, eh, 30 veces. ¿Cómo? Que hoy te has hecho dos, mañana no puedes, tontito. Hostia, jodido, ¿no? Y el mes que tiene 31 días, ¿qué hacemos? Chicos, el mes que tiene 31 días, ¿qué hacemos, tío? No sé. Febrero te hincha, ¿eh? Febrero, cuidado que tiene ahí doble kill. Cuidado, cuidado. Cuidado, ¿eh? En febrero tiene doble baja, ¿eh? Disparo colateral. Pero luego, en los meses de 31 estás todo triste, ¿eh? Dices tú, guay, ¿qué hago yo por las tardes, Dios mío? Todo rayado, ¿sabes? Yo que me quería ver cacheo profundo, tío. Yo que me quería ver rayos muy equi. ¿Y ahora qué coño hago yo por la tarde? Madre mía, joder, cómo se enojó del plan, ¿eh? Bueno, dicho esto, que quería hablar del pajaporte que me hacía gracia. Eh, vamos a darle. A la little lulele. Vale, mola pronunciarlo mal, ¿no? A la little lulele. A ver, parece un poquito la frase de los Murloc. La de a little bottle of water. Sabéis cuál es seguro, ¿no? Algunos, alguien me habrá entendido. Digo yo. La Marta sé que me ha entendido, por lo menos. Algo de algo. A ver, vamos a romper los paris. Y nichas de YouTube. Que los tengo aquí. Ahí están. Los guapos. Ojito con YouTube últimamente que está despegando, ¿eh? Y voy a abrir el a little lulele. Un poquito. No, lo que podemos hacer, Marta. Te mete tú. Me comparte pantalla por Discord. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Me comparte pantalla por el Discord y hay paja múltiple. En llamada. No, tío. Es que qué cosa más rara, ¿no? A ver, hay muchas formas de saltarte eso. Quedamos mañana para hacer paja múltiple, chicos. Por cierto, otra noticia importante. Y ya voy con el a little to the left, ¿vale? Habéis dicho que se va a poder... Esto no lo he hablado ni con Marta. Me he enterado esta mañana. Que me he levantado y muy temprano. Habéis dicho que se va a poder pedir el paro a la vez que trabajas. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado que te da un buen bonus. Sí, sí, sí. Puedes pedir el paro si cobras menos de 2.100 euros al mes. Pero de paro te dan 400 euros. Cuidado, todo hay que decirlo. Pero, hostia, es un plus por toda la cara. Lo puedes pedir 6 meses. Pero entra en vigor en abril. Todavía queda casi un año. Pero, eh, ténganlo en cuenta. Y luego te lo quitan si está en el paro. Bueno, eso ya no sé cómo va. Pero si no te quedas nunca en el paro, es worth it, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ah, acuérdate de mirar por colores. ¿Cómo que por colores? ¿Por colores qué? A ver, escucharme. Vamos a empezar con el DLC. A ver, ¿dónde está? Vale, vamos a empezar... Espérate, ¿cómo lo digo para YouTube? ¡Juande! ¡Apunta! No, no sé cómo empezar, tío. Siempre me pongo nervioso. Vamos a empezar con el DLC de la Little to the Left Cupboards and Drawers. Venga, va. Vamos a darle. No sé cuánto dura. Yo me imagino que tardaremos unas cuatro horitas en terminarlo. Va a estar guapo esto, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué significa? Pues no sé qué significa. Cupboards, la verdad. Drawers será dibujos, ¿no? Eh, dibujantes. Y cupboards, pues no lo sé. Ah, Drawers es cajones. Armarios y cajones. Hostia. La maldición de los armarios y de los cajones. Estoy hasta los cajones. Hostia, chicos, ¿cómo me raya esto? Ustedes no lo notáis, pero... Espera, 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 espera. Ustedes no lo notáis, pero cuando cojo el reloj, vibra, ¿vale? Me mueve el ratón y aparte me mueve también el mando que estaba conectado porque estoy jugando al Elden Ring. Bueno, fumadita, ¿no? Bueno, muy sencillín, chicos. Vamos a hacer aquí figuras geométricas con los relojes. Hola, Cris. ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver, la voy a ir. Muchas gracias, guapo. Cupboard es como a la cena. Hostia. Pues yo pensaba que a la cena era tú de dinner. Pero no sé. Se ve que no he entendido nada de todo lo que he ido de inglés. Tengo un B2. Yo pensaba que a la cena era tú de dinner. Estaré equivocado. Bueno, escuchadme. Vamos a hacer las figuras geométricas, ¿vale? Triangulito aquí, cuadradito aquí, aquí una sonrisa y aquí nada. Bien. ¡Puma! Venga, completado. ¿No había más soluciones, no? ¿O sí? No lo he visto. No lo he visto, chicos. ¿Había más soluciones? Ah, vale, ya está. A la cena es como de pensas. Ya, hombre, ya. Tiene broma, tiene broma. Hola, Bonnie. ¿Cómo estamos? Bonnie, tengo pendiente tu privado, ¿eh? Que lo vi ayer en la notificación porque estaba fuera de casa. ¿Qué dice la Cris? ¿Cómo estamos? Contado que ayer estuve con pipis. A ver. ¡Ay, Dios mío! Amor mío. Turú. Turú. Vamos a ver cómo leche... Guardamos aquí las cosas para que queden bien, chicos. Vamos a ver. Voy a cerrar un sitio. Voy a mover... Espera, te voy a cerrar los dos. Voy a mover todo a este lado. ¿Vale? Para poder ordenar y luego abrimos esto, ¿vale? Y vamos ordenando ahí. A ver. Venga, dame cosas. Movemos, movemos, movemos. Por cierto, hoy se sube el primer directo que hemos hecho a YouTube, ¿vale? Así que cuidadito. ¿Te contarías la coincidencia? Evidentemente, pero me lo contaron el mismo día de la boda. Obvio, obvio. A ver, ¿dónde podemos poner las cosas, chicos? Esto cuenta, ¿no? Hostia. A ver, vamos a ver qué encaja. Estoy echando un ojo, ¿vale? Los palitos estos a mí me encajan en el otro lado, ¿no? Aquí. Mirad. Ah, pero están del revés, chicos. Están un poquito inside out. ¡Hostia! Ah, no, no. Parecía que colaba, pero no, ¿eh? Pero aquí sí. Aquí entra, ¿eh? Vale, aquí van los tarritos, chicos. Hostia, ¿puedes dejar de sacar cosas? Aquí van los tarritos, chicos. Perfecto. La tijera me la deja fuera, por favor. Hostia, podría haber puesto todo aquí en la mesa, ¿no? Esto soy un poco tonto. ¿El círculo es un agujero? Yo entiendo que sí. No lo sé. Vale, esto parece que encaja también, ¿eh? Los, 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 los pinceles. ¿Vale? Los pinceles. Yo creo que también encaja. Este de aquí también. Vale, habrá que ordenarlos. Supongo, ¿no? Estamos jugando al juego de la enfermedad. Así que fijo que hay que ordenarlo. Ahí, de menor a mayor. Y aquí podemos meter algo que, que pegue con esto. Y no son los botes, ¿no? No son los botes. Pues los botes me encajan, tío. Ah, los botes van aquí abajo, chicos. ¡Ah! Que esto es un ojo, que no es un boquete. ¡Coño de la madre! Vale. Ah, esto aquí. Perfecto. Vale, y aquí va toda la caca esta. Eso ahí. Y esto aquí. Vale, pero ahora, evidentemente, hay que ordenar. Vale, esto va aquí en el lado. Este va al segundo. Vale. Ordena, ordena, ordena y ordena. Vale. A mí me cuadra mucho así. Chicos, no sé si vosotros cuadra. A mí me cuadra. Cerramos. Vamos a mover todo para acá. A ver ahora qué podemos meter en el otro lado. Madre de vida la que estoy liando, chicos. A ver, tío. Las mierdas del lápiz no las puedo tirar, ¿de verdad? O sea, ¿tú me estás diciendo que tú le sacas punta a tu lápiz y te guardan los cacharros eso? Coño, tíralo a la papelera. Que era lo típico que tú te levantabas y tardabas más de la cuenta solo para hacerte el chulo, ¿sabes? Hombre, evidentemente. Vale, a ver. El lápizín. Esto aquí. El otro ahí. De puta madre. Esto ha encajado perfecto. Y ahora. Esto aquí. Encaja. Esto. No sé exactamente dónde, pero podría encajar ahí. Este arriba. La verde aquí. Y la naranja ahí. Y la roja debajo. De puta madre. Esto encaja también, ¿eh? Claro, era el momento de ponerte a hablar o de entretenerte, ¿sabes? Te entretenes y listo. Vale, estas mierdas van a ir aquí arriba. Es que esto, ¿en serio lo tengo que guardar? Vale, la goma, la goma lo primero de todo. Vale, es al revés. La goma aquí, la goma aquí y esto aquí. Perfecto. Y aquí el ojo. El ojiplático. Y aquí el pencil chaperner. Vale, va en medio, ¿eh? Pues habrá que aprovechar para hacer un círculo alrededor. ¿Y qué hago con estas dos? Van arriba porque lo de abajo simula lo del... Sí, van al revés los círculos, chicos. Porque lo de abajo simula... ¿Veis? Lo del... Lo del... Bueno, no lo sé. Me estoy fumando un porro. Me estoy fumando un porro. ¡Completado! ¿O no? Chicos, a mí esto me encaja perfecto, ¿vale? A mí esta me encaja. ¿Y si las tiro? No. Hostia, pues me encajaba muy bien, chicos. ¿Veis? Esto encaja, puta madre. Encaja muy bien. No están bien puestas las basuras esas del afilador, ¿no? Ya, ya, claro, claro. Pero ¿cómo las pongo? ¿Así? Es que no encajan... Así más o menos encaja. ¿Cómo lo veis? ¡Ah! ¡Joder, macho! Hay que estudiar aquí, ¿eh? Hay que estudiar aquí una barbaridad. ¡Hola, macho! Hostia, Maite, nivel de miembro 14. Ya mismo te cambian el icono. Cuidado. A la siguiente te lo cambian, de hecho. Hay que estudiar un puto máster de posicionamiento pensilístico. ¡Qué barbaridad! Muchas, muchas gracias, Dafne. Muchas, muchas gracias. Vamos a ir, ¿eh? Vamos a ir con la sub. Hay que volver a llegar a los 200 subs, chicos. A ver si llegamos. Ahora mismo estamos un poco cabizbajos, ¿eh? Hostia, hostias. ¡Ay, ay, ay! Los capuchones, chicos. ¿Vale? Ok. Amarillo, amarillo, amarillo. Los plátanos. ¡Purrr! Vale, supongo que este va aquí y este aquí. Y este aquí. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Y ahora hay que ordenar por anillitas doradas, ¿no? Vale, estos tres aquí. Aquí van cuatro. Vale, y sería este acá. Ese ahí y este aquí. Ahí está. Cuatro soluciones. Vale. Repetimos. Son cuatro soluciones. No sé cómo vamos a hacer esto, ¿eh? Vale, a ver. Voy a ir metiéndole los capuchones a los bolis. Que probablemente una de las soluciones haya que cambiar los capuchones o algo. Pero bueno, eso ahora lo descubrimos. Esto aquí, máquina, esto aquí. No, eso ahí no va. Esto aquí y esto aquí. Vale. ¿Y ahora cómo lo ordeno? Según... Según qué. Pili, 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 pili. Estoy pensando, ¿eh? Según el número de rayas que tengan los bolis. Por ejemplo. Este es el que menos tiene. Bueno, no lo sé. O este sería el siguiente. O este tal vez. Buah, no lo sé, ¿eh? A ver. Este aquí un momento y ahora os leo que si no me lo decís. Que entiendo que es parte de la gracia, pero... ¡Ostras! ¡Qué jodienda, ¿no? ¿Sería este aquí, este aquí, este aquí? Los palos de las tapas. Pero los palos de las tapas... Yo no sé muy bien qué necesitan. Las líneas amarillas. Coño, la acabo de hacer, weón. La dirección de lo dorado del... Ah, esa es muy buena. Vale. Según la dirección de los palos de las tapas, cuadra bastante. Por ejemplo. Este iría aquí. Este aquí. Este va en medio. Este sería el segundo. Este sería el tercero. Vale, esta es una solución, ¿vale? Según dónde apuntan los palos de las tapas. Mirad. Ahí está. Ordenado. Toma ya. Segunda hecha. Faltan tres, ¿eh? Cuidado. O sea, faltan dos, perdona. Cuidado. A ver, volvemos a meter aquí todos los lápices. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Seguramente, ya te digo, una sea completa. Que no tenga nada que ver con los capuchones, ¿eh? ¿De fino o ancho qué son los bolis? No, pero he tenido una buena idea. Puede que tenga algo que ver las puntas de las mierdas estas, chicos. Según lo dorado o lo blanco que sea o lo yo que sé. A ver qué podemos ver en las puntas, chicos. Según los tamaños de los bolis. No, no creo. De menor a mayor del tamaño del capuchón. No es mala, ¿eh? Según la parte de abajo de los hilos. No entiendo lo que es eso. No lo sé. No lo sé. Las líneas de los bolis, chicos. Las líneas lo acabamos de hacer, weones. Según la forma. De forma más afilada a más cuadrada. Pues podría ser, ¿no? No lo sé, chicos. Pero nos da curiosidad las puntas. No llaman. ¿Por qué las puntas son distintas? ¿Sabes? Y no creo que sea por tamaño. No lo creo, ¿eh? No lo creo, tío. Las puntas con más tinta o menos tinta. No, no lo creo, ¿eh? Por el culo de los bolis. Cuidado los culos. Puede ser por los culos de los bolis. Oye, pues puede ser, ¿eh? A ver. Me encaja bastante. ¿Quién ha sido la suscripción? ¡Pedro! ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Pedro, Pedro! ¿Pedro, cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, en verdad te veo de vez en cuando. ¿Cómo estás, Pedro? Me alegra mucho verte, tío. Pedro, Pedro, Pedro. ¡Vale! Así, por cómo están los culos de los bolis, a mí me cuadra. ¿Los veis? Que va de más finín a más goldo. Vamos a ponerle los tapones y a ver si funciona, ¿vale? Pedro, 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 Pedro. A ver, para adentro, para adentro y para adentro. Y ahí está, completado. Tercera solución encontrada. Falta una, que tiene que ser las puntas. De mayor a menor que antes lo has puesto. No, pero da igual. Da igual ponerlo de menor a mayor, que de mayor a menor es la misma solución, ¿vale? Yo ya te digo. Yo creo que... Mirad. Para mí tiene sentido que... A ver. Espera. Déjame poner los bolis. Por ejemplo, ¿vale? Esta de aquí es amarilla y negra. Pues a lo mejor va este capuchón aquí. Este de aquí es amarillo y negra también. Pues a lo mejor va este capuchón. Pero que va, si esto ni entra, chicos. A ver, también puede ser por tamaño del capuchón, ¿eh? Vamos a probarlo, chicos. A ver. Capuchón gordísimo. Aquí. Capuchón finito. Este capuchón, este la de grande también. Vamos a ponerlo ahí. Este es grande de pelota también. No sé si más. No, por tamaño de capuchón no va a ser, chicos. Pero lo podemos probar, en verdad. Este sería el más chico. Este es el tercero. Este probablemente el cuarto. Y el... Uff. Están ordenados ya, ¿eh? Y no es, chicos. ¿Veis? Que está en orden. ¡Ah! ¡Sí que era! Pero vi a uno que se había salido. Vale, vale. Cuarta solución. Joder, macho. Me cago en la madre que lo parió, ¿eh? Vale, buenísima. 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 Vale, perfecto. Adiós. ¿Qué coño es esto? Dios mío. Vale. Evidentemente hay que poner las flores en las formas, ¿no? Obvio. Pero parece fácil. Cuidado. Que esto siempre... Siempre tiene un poquito de intríngulis. Por ejemplo, el girasol. Ahí. La planta con otra planta. Aquí. Correcto. La plantuki está chiquita. Está chiquita. Ahí. La... El tallito. No lo veo. Aquí. Ah, es que había aquí una mierda molestando, ¿eh? La rosa. La rosa melano. Ahí. El cacharro este. Aquí. Vale, muy sencillo, ¿no? De momento seguro que ahora tiene otra trama, ¿eh? No creo que sea tan fácil como esto. Porque esto ahora mismo es para bebés. O sea, esto se lo pones a un niño pequeño y lo hace. Plantuki por aquí. Amarillo, amarillo. Los plátanos. Va aquí, pero le falta un pétalo, ¿eh? Míralo. Venga, capo, tú. Me he dado cuenta, ¿eh? ¡Sos un genio, nenito! ¡Lo volviste a ser! Esta acá. Esta. ¿Habrá alguna que haya que quitarle un pétalo? Mira, aquí también le falta un pétalo. Por ahí. Esto. Aquí de chile. El pinito este. Aquí. Con la puntita. La plantuca. Ahí está. Blanquecina. Ahí. Aquí está. Entiendo que le falta algo. Pero no sé dónde. Ah, no. Es ahí. Vale. La tentaculillos. Perfecto. Esto aquí. Es ahí. Esto no sé dónde falta. Ah, es de ahí. La margarita. Oye, Fermincillo. Gracias por el follow. Bienvenido. Por cierto, acabamos de llegar a 64.000 seguidores en Twitch. Chicos. Vámonos, ¿no? Cuidado. Avisen. Poquito a poquito. Vamos subiendo. Venga, va. Hay que llegar a los 100.000, chicos. Esto no puede ser que un tío tan pedazo de streamer como yo no tenga 100.000 seguidores. Me parece lamentable esto, ¿eh? Hay que ir subiendo, chicos. Tendré que hacer más horas. Tendré que trabajar incluso. Lo que hay. A ver. Florecilla. ¿Dónde va esto? Ahí. Vale. No estoy leyendo nada el chat ahora mismo porque... Porque... Es que, chicos, esto es muy fácil. ¿Vale? Plantuki. Esto aquí. Esto aquí. Y eso ahí. ¡Evoilá! Una solución solo. Perfecto. Siguiente. Vale. Era muy fácil, ¿vale? Y muchas gracias a la gente que está dejando el follow por TikTok, chicos. Muchas gracias. Y en YouTube también estamos subiendo últimamente mucho, ¿eh? Cuidado. Vale. Malas noticias. Esto a mí me agobia, chicos. Pero si ni veo... ¿Qué se supone que debo de hacer? ¿Qué? 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 ¿Qué se supone que tengo que hacer? A ver. Vamos a buscar algo que tenga sentido. Por ejemplo. Esto tiene bastante forma. Así que vamos a intentar encontrar lo que va aquí en el lado. Que muy probablemente sea... No encaja, ¿no? Muy probablemente sea entonces el cacharro. Tampoco. El cubo. No, pero el cubo encaja al lado del fli-fli, chicos. Mirad. Le meto aquí fli-fli. Le meto aquí cubo. No encaja, ¿no? Tampoco encaja, chicos. Hostia. Ah, los guantes los puedo enganchar aquí, ¿no? Es verdad. Qué buena idea. Qué idea. Mal idea. Todo el verano sin pagar. Mira, el cubo con esto sí que encaja, ¿eh? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Eso sí que encaja, ¿eh? Ojo, ya está. Pero bueno. Muchas gracias. ¿Cómo estás, guapa? Espero que todo bien. Las jaisins. Vale, esto sí que encaja. ¿Lo veis? Mira, mira. De hecho, ha encajado aquí perfecto, ¿eh? El papel y la escobilla. Y la papelera también encaja. Vale, vale, vale. Tenemos... ¡Uy! Eso se ha encestado solo, ¿eh? Esto a mí me encaja aquí. Chicos, no, no es. Vale, entonces, por regla de tres, yo te sé decir que los papeles van a ir aquí. ¿No? Mira, ese de hecho encaja. Los papeles van aquí. 100% ¿no? Sí, sí. Hay cosas que he enganchado por la cara, ¿eh? No me voy a hacer aquí el listillo porque... Porque es la verdad. ¿Y esto? Mira, 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 mira. Mírala que se avecina a la vuelta de la esquina. Esto me lo quita. Porque esto va aquí. ¿Lo veis? ¡Soy un genio! ¿Y este aquí? No. Esto a mí me encaja con esto cerca y que aquí en medio vaya algo. O el cubo aquí y esto... Es que esto aquí no encaja, ¿eh? Pero el cubo y esto sí. Vale, es esto y el bote aquí. ¿Y esto aquí? No. Recuerdo que esto tampoco ha encajado todavía, ¿eh? Ah, esto aquí y el puto mierda este aquí. Ya está todo. Ah, me falta una vela. Aquí. Vale. Queño, me faltaba la vela. Vale, buenísima. Hostia, qué rayada, tío. Al principio lo veía imposible, ¿eh? Pero poco a poco se va sacando. Qué barbaridad. Qué agobio de videojuego, chicos. Mira un gato en el lavabo. Ábrele el grifo. Ábrele el grifo. Ábreselo. No, el grifo. El grifo, el grifo. Pero ábreselo, fresquito. Joder, de verdad. De verdad, ¿eh? Adiós. Un changui. Galletitas tuc. Ostras. Vale, a ver. Esto aquí encaja 100%. Se nota, se siente. Esto aquí también encaja. Esto me lo quita, imagina. Esto también. Esto también encaja aquí. Y eso ahí. Vale. Y ahora, esto encaja aquí. Obvio. Esto aquí. Los changui. Aquí encaja un dorito. Ahí no, pero ahí sí. Vale, vamos encajando los doritos por aquí. Bueno, los doritos. Los tuc-tuc se llaman estos, ¿no? ¿Cómo coño le llamáis a estos, chicos? Las galletillas tuc, ¿no? Que de hecho ayer se comió un arla gris. Estaba yo ahí en su casa. Vale, los guisanticos. No sé dónde van. Vamos a esperar, ¿vale? Mirad, esto encaja aquí, ¿no? ¿Cómo no vas a ir ahí? Tiene que ir. Bueno, puede que no. Los palos estos aquí. Hostia, un circulito. Ah, esto va en medio, cojones. Vale, que no me estaba coscando, ¿eh? El brócoli, no lo sé. Este es el primo vegano de Bruce Lee, ¿no, chicos? Brócoli. Me quiere sonar. Vale, brócoli aquí. Y esto aquí, ¿no? ¿Y este? Pero qué, qué, qué está mal. Así, al revés. Que si no, no le gusta el videojuego. Vale, vale. Buenísima. Vamos, vamos. Siguiente, siguiente. Tío, qué puto juegazo, ¿eh? Me parece muy guay. Oh, no. Estos son los más difíciles del juego, chicos. No sé si estaréis preparados para la sufridera que es esto, ¿eh? Yo, al menos, no lo estoy. No me cuadran, ¿eh? Ahí sí que me cuadra. El guante. Esto es una fumada, ¿eh? La cuchilla. El cuchillo. No lo sé. Yo voy a ir colgando cosas y luego vemos, ¿vale? A ver si algo tiene sentido. ¿Esto cómo lo cuelgo? ¡Te rajo! ¿Cómo lo cuelgo yo esto, chicos? ¡Oh! Que tiene un imán. Tiene un sacerdote. Tiene imán, chicos. No he tenido un cuchillo de esto en mi vida. ¿Vale? ¿Vale? Ahora lo ordenamos y tal. Pero primero quiero... Este va aquí de manual, vamos. Aquí irá el cuchillito chiquitín. Bueno, a ver. No sé si va ahí, ¿eh? ¿Vale? ¿Me cuadra? ¿Me cuadra? ¿Me cuadra? ¿Habéis pillado el chiste del imán, chicos? Está bien, ¿no? ¿El rodillo? No sé. ¿Ok? ¡Uy! Vale. Ah, espérate, que me falta también esta mierda. ¿Qué? Vale. Ahora, sabiendo que todo es un desastre, esto encaja aquí de puta madre. Porque encaja con el guante. Aquí no encaja nada. Buah, 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 buah. A ver, ¿podemos cambiar esta con la tijera? ¿Vale? ¿Y si cambio ahora este aquí y este aquí? La pinza. No encaja en la pinza, chicos. Bueno, no encaja nada. ¿Qué coño? El orden de los cuchillos toque, ¿no? Bueno, es que no lo sé. Habrá que ponerlo en orden. ¿Vosotros pensáis que van a ir así? No lo sé, ¿eh? Y luego las pinzas también en orden. De así... ¡Ah! Pues tiene sentido. Vale, pero aún así no lo tenemos todavía, ¿eh? Porque... ¿Esto lo puedo meter aquí? No. Eso solo engancha aquí, chicos. Pero puedo meter... Esto aquí. Aquí el cuchillo goldo. Y aquí el otro. Buah, quedaba muy bien, pero no. Vale, es al revés. Aquí arriba el rayador. Y aquí los cuchillos. Pero al revés. ¡Ah! No encaja, chicos. El cucharón con el hacha. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, encaja, ¿no? Encajar, encaja. Pero no. ¡Uh! Estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. ¡Ah! Si los pongo al revés. Porque esto hace como encaje. ¡Vale! Vale, 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 vale. Vale, 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 buenísima, buenísima. ¡Ah! ¡Qué puto guapo, tío! Hostia, estas son muy difíciles, ¿eh? Pero lo hemos hecho muy rápido. Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Coño, una pajita de plástico! ¡Jejeje! ¡Qué buenos tiempos aquellos, ¿eh? Mira, la measuring cup. Esto sé que se llama measuring cup porque la Marta le llama measuring cup. Para mí es cucharita de mierda para medir. ¿Vale? ¿Vosotros cómo le llamáis a esto? ¿Cucharita de mierda para medir o measuring cup? ¿Chicos? Yo le llamo cucharita de mierda para medir. Yo, ¿eh? Yo, yo. ¡Scoop! ¿Ese no era el perro marrón que se asustaba de los fantasmas? ¡Scoop! Cuchara sin más. ¿Cómo le va a llamar cuchara sin más, coño? Yo le llamo por cucharita para medir. A ver, el círculo. Esto a mí ahora mismo no me encaja. ¡Eh! El diablo. El diablo. Tenemos dos cajones. ¡Tenemos dos cajones! ¡Ay, Dios mío! ¡Amor mío! Pero, pero, hijo de la grandísima, cada vez que saco algo para afuera me cambia de cajón. ¡Mandalena! Vale, ¿esto? El cascanuece. ¿Esto no era una obra de teatro? ¿El cascanuece? ¿Chicos? El cacharro. Para adentro. ¡Para afuera! Aquí el pinceles. Vale, y esto aquí. Lo habíamos dicho, ¿no? Esto aquí encajaba. Mi loco. Mi loco. Vale, ahí sí que encaja. Una canica. ¡Para otro lado! No lo sé. La voy a dejar aquí fuera mientras. La mierda esta. Un cuchillí. Para untar Nutella. La pajita. ¡Para afuera! ¡Para afuera! Chaval. ¿Vale? Pajita doblada. ¡Oh! Vale, vale. Encima de la Mechurin Cap. La pajita. ¿Ae? La canica. Pues no lo sé. No creo. A mí me encuadra esto aquí. Ah, encima. Dice dentro. A ver. Pues puede ser. Parece que encaja, ¿eh? No, no del todo. No del todo. Encaja, pero poco. Bueno, lo voy a dejar mientras, ¿vale? Sobrecito de ketchup. De este típico que te dan en el McDonald's. Que tú siempre te guardas, pero nunca usas. Ahí, un sobrecito del McDonald's. Me entra, puta madre. La cucharita. Otra Mechurin Cap. Ah, pero no es. No es lo mismo. ¿Y dónde va? Para el otro lado. Vale. 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 Me cuadra. I like it. I like it. A ver. Las canicas en el óvalo de arriba del cajón verde. ¿Qué? ¿Qué significa un óvalo? ¿Qué significa un óvalo? Aquí. Oh. 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 Cucharita. A ver. Siguiente. Vale. Está en traer de puta madre. El rallador. El rallador a mí. Chicos. No sé si os pasará alguno más de vosotros. Es una cosa que de primeras me da miedo. No sé. O sea. O sea. Yo lo veo y me raya. En plan. Sí. Es un peleador. No un tallador. Ah. Vale. 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 Es un peleador. Chicos. Que me he equivocado. Perdona. Coño. Un peleador. No un tallador. Vale. Espatulilla. Esta mierda. Yo no sé dónde va, chicos. No encaja aquí, tío. Ahora, aquí hay un sobre de verde. Feo. La cacharra aquí. La triángulo por aquí. ¡Para el otro lado! Aquí el termómetro. No es un termómetro. Es un temporizador. Ya, coño. Esto encaja ahí. La otra cuchara de porcelana por ahí. Esto para ahí para adentro también. ¿Esto qué es? Déjame cogerlo, coño. Vale. Al otro lado. Aquí una lija. No es una lija. Es un pela patata. Joder, coño. Esto es el corta uñas. Lo ponemos ahí. Esto no es un debajo. Vale. Esto ahí encaja. Y eso ahí supongo. Y en el otro lado tengo que tener mierda de esta, ¿no? Mira aquí. Y lo encajo, ¿vale? Y hace ahí una serpentina. Es un picahielos. No, no. Es un corta uñas. 100%, coño. ¿Cómo se llama la app? Se llama Pipi Games. No es una app, amigo. Es un juego. Te lo puedes comprar en Steam. Weón. Un palillo. Nenito, no se dice palillo. Se dice pinza. Se llama palillo. Y de ahí no me bajo. Esto es un palillo. Hombre, un palillo para atender. O para cerrar los paquetes de pelotazos. Que normalmente no me sobran pelotazos. Pero si ese día me he comido dos paquetes de pelotazos, por lo menos me dejo medio, ¿no? Y le pone una pinza. Obvio. Vale. Y ahora aquí van ahí los colorinchis estos. No, cajoncito de mierda. A ver. Esto de aquí. Y esto de aquí. ¡Clea! ¡Toma! Y el sushi te lo comes con pinza. No comes sushi. Hola, buenas. ¿Saben qué se dice aquí? ¿Soft Walker? Sí, claramente se dice Soft Walker. Sí. Me la suda. Digo, me saluda. Hola. Hola. ¿Cómo está, Claudia? Vale. Siguiente. La taza de la abuela. Y las magdalenas. Tío. No pasa. A mí me pasa, ¿eh? Y me da rabia. No pasa que os da rabia el McDonald's. Porque todo se llama McAlgo, ¿no? Un McAuto. Un menú, yo qué sé. Un McMenú. Un tal, un cual. Y le vas a llamar a la Magdalena. ¿Le vas a llamar McMuffin? ¿Le vas a llamar McFick? Llámale McDalena. ¿Por qué no le llamas McDalena? Coño. ¿Le vas a llamar McFick? ¿Muffin, tu puta madre? ¿Le llamas al vasito de agua McVasito de agua y no le vas a llamar esto McDalena? Venga, hombre, por favor. Insoportable lo del McDonald's. Qué mal me cae, tío. Nunca haré una promo con McDonald's. Es broma, McDonald's. Vale, a ver qué coño hacemos con las bombonas estas. Yo de momento las voy a ir apilando donde a mí me cuadra, ¿vale? Los pájaros. ¡Ah! Espérese. Pajarito aquí, pajarito acá. Florecita aquí, florecita acá. Ok, ok. Ahora se llama McDalenas. ¿En serio? El nombre del juego lo tenéis abajo, chicos. Os lo están poniendo por el chat y todo. Gente, lean, lean. Lean, lean, lean. Tío, no se llama McDalena. ¿Se les llama ya McDalenas? Sí, sí, McDalena. ¿De verdad? ¿Le han cambiado el nombre por fin? McDonald's, ahora sí que quiero hacer una promo con vosotros. Invitarme a McDalenas. Y si puede ser a unos más flurry con oreo y con chocolate blanco, por favor. Si puede ser. Si puede ser, ¿eh? Oye, gracias a todos por los follows, chicos. Que estáis viniendo mucha gente nueva, ¿eh? Eso porque estoy hablando de McDalenas, ¿eh? A ver, ¿esto dónde leche puede ir? Hostia, se me ha autoencajado ahí, ¿eh? Se me ha autoencajado aquí de potra, chicos. Nenito, no se dice de potra, se dice de suerte. Joder, por favor. Pero es raro, ¿no? No puede ir ahí en la vida. No pueden ir aquí en la vida, chicos. Pero es que, ¿veis? Pero es que, pero es que, pero es que, pero, pero es que entonces... ¿Dónde coño pongo la mierda esta? A ver, si fueseis una abuela, ¿dónde pondríais la...? Oh, hay que hacer una torre, chicos. Hay que hacer una torre, chicos. La torre tazística. Vale, vale, esa la tenemos. ¿Os cuadra aquí la taza? Más o menos. A mí no me cuadran todavía las tazas. No sé dónde ponerla aquí, ¿no? ¡Oh! Mira que como cuadran. Vale, 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 vale. No, porque hace la flor. ¿Lo veis? ¿Lo veis que hace la flor? Creo que los pajaritos se tienen que mirar. Pues crees bien, sí. Vale. A ver, lo siguiente que vamos a intentar meter... Es que esto no sé dónde meterlo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Ah, espera, que le puedo poner la tapa. ¡Un bote de miel! ¿Pero que soy Winnie the Pooh? Vale, mételo ahí. Los botes de conserva. Ahí. Por ejemplo. Y el otro aquí. Toma. Vale, y otro. Ahí. Toma. Coño, deja de cerrar. Los tape estos. Ah, mira, puedes meterlo aquí uno y aquí otro y hacen el dibujo. Bien. Me faltan las magdalenas. Me falta también una cuchara por la cara de los Juegos del Hambre, parece. Que no sé dónde la... Ah, la puedo colgar. Y otra tiene que... Me falta una. Me falta una. Ah, está aquí, está aquí. Vale, que no la veía. Perdóname, perdóname. Me lo habéis dicho todos, ¿eh? Vale, ¿y esto? ¡Oh! ¡Para las magdalenas! ¡Qué buen trabajo! Mira. ¡Para las magdalenas, chicos! ¿Te quiere quitar? ¿Vale? ¿Esto por qué se guarda ahí, tío? No, que se quedan fuera. Vale, aquí hay que hacer cambios. Esto aquí. Y esto aquí. Perfecto. Y ahora, magdalenas. Mactaza. No, no. Porque esto encaja. ¡Claro! ¡A la primera! Joder, de verdad. ¡Qué difícil, chicos! Me iba a dar un... Me iba a dar un jictus. Los botes grandes, los cambios de lugar. No, no. Está perfecto, coño. Me la ha marcado. Listo, listo. Listo, listo, listo. Claro, me rayaba. Pero es que el molinillo y la cafetera se estaban encajando. ¡No! Otro de estos. ¡No! Vale, a ver. Cuélgate, maldita. ¡Ostras, chicos! Estos son durísimos. Vale. De momento quiero algo que me encaje en este lado, ¿vale? Que podría ser este cuchillo. Pero ¿y dónde coño voy a meter yo la mazorca esta, chicos? Aquí por cojones, ¿no? Es que no hay otro. Y entonces, ¿puedo aprovechar eso? No. ¿Dónde voy a meter yo en la tabla esta, loco? Aquí tiene que ir. No hay otro sitio. Ese cuchillo tiene que rodear la sartén 100%. Ya, así, dices tú. Ya, tiene pinta, ¿eh? Pero es que a mí la sartén me cuadraba que rodease también esto. A ver, hay que buscar uno aquí y otro aquí. Pues tienen que ser este y este. No. Este y su puta madre. Bueno, no lo sé, pero estos dos encajan 100%. Y sé que el cuchillo tiene agujero doble, pero dudo que sea para encajarlo en otro punto, ¿eh? Yo lo dudo. Porque ya me dirás tú en qué otro punto lo puedo enganchar. Ah, aquí. O sea, que aquí va la sartén. ¿Y entonces esto? ¿Aquí? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Hay otro que siga el flow. Pero qué desorden, ¿no, chicos? ¿Esto qué es? No sé, ahí. Me encaja. Te habla más a la derecha. ¿Pensáis que más a la derecha? Podría ser. Te lo compro. ¿Esto es una botella de vino, no? Pero si no sé ni por dónde se engancha. ¿Por aquí? Vale, esto luego lo ponemos. ¿Esto qué es? La cacharra. No tengo ni idea, ¿eh? De momento la voy a dejar ahí, pero bueno, ya veremos. Otra sartén. ¿Las puedo colgar las dos del mismo sitio? Sí, pero no creo. Vale, la otra sartén ahí me encaja, ¿eh? Y no es ni broma. ¿Y esto encaja aquí? No. Coge la espátula roja. ¿Qué le pasa a la espátula roja? Ah, que va aquí, ¿no? Vale. ¿Y aquí qué coño metemos? Un pene de goma. A no ser que haga así. No. ¿Aquí qué coño ponemos, chicos? Una Arandel. Calma, chicos, que esto es complicado, ¿eh? Vale, eso ahí encaja de puta madre. Esto aquí 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 encaja fantástico, incluso te diría precious. Esto encaja aquí. ¡Y ya está! Vale, hombre. Que había que engancharlo arriba y abajo. Me cago en la más. GG. Vale. Joder, tío. Estos parecen súper complicados, pero realmente no son tan difíciles. Mamma mía. Incluso ha sido precious. Hostia. Si es que yo para qué juego un DLC que es Catboards and Drawers. ¿Quién me manda a mí a jugar a Catboards and Drawers? Vale, vamos a ver. La máquina de coser. I like it. La osha. Se te va la osha, pa. Vale, si una olla entra aquí, la otra tiene que entrar, porque... Bueno, ya la iremos poniendo. Los cuencos. Aquí una cesta de fruta. La manzana me la de adentro. Y esta también, máquina. Y esta también. Ah, no, 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 no. Esto va aquí. Claro. Y esto aquí. Y esto aquí. Vale. 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 Estos son los DLC, David. El cuenco de coser también. ¿Cómo? ¿Qué cuenco de coser, tío? El tarro de harina. Hostia, se me ha autoencajado, ¿eh? Ah, pero esto también se autoencaja, chicos. No, no, no se autoencaja. Bueno, a ver, las mierdas estas van a ir aquí, evidentemente. Ostras, una caja de patatas. Aquí. Manolo se hizo caca en la caja de patatas. Vale. ¿Y la de manzana aquí? Obvio. Vale. Los tarritos de espagueti estos que están todos guapos. Oh, shit. Vale. Yo si tuviera que apostar ahora mismo, no apostaría. Vale. ¿Yo puedo meter un tarro dentro de un tarro dentro de un tarro dentro de un tarro dentro de un tarro? Sí. Ok. A ver, es que quiero hacer hueco, chicos, porque estoy un poco agobiado, ¿eh? Estoy un poco... Apoltronado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, pero ya no me queda más nada por meter, ¿no? Los botes de macarrones, ¿los ponemos aquí? ¿No? ¿Y el cuenco este, chicos? Porque los botes de macarrones a mí me encajan haciendo la ola, ¿vale? En plan... En plan así, mira. Así, así, así. ¿Lo ves? Pero encaja aquí, chicos. ¿Pero me he olvidado de algún bote de... de... de mierda? No. Pero ¿y por qué encajas ahí, tío? Así con el hueco que la harina va en medio. ¡Ahhh! Así. ¡Ay, Dios mío! Vale, pero... Vale, esto va aquí. ¡Ah! Y esto va puesto. ¡Hostia, chicos! Pero esto aquí no es muy... No es muy... No es muy... No es muy awesome. ¡Ah! La curva va al revés. Joder, tenía sentido como la había puesto yo, ¿eh? Perdonadme, que os diga. Pero sí, así también tiene sentido. De hecho, así tiene más sentido. ¡Vale! Pero esto no es nada awesome. ¡Ah! Tendré que cambiar de lado, ¿no? Puede ser. Claro, claro. Esto sí que es bastante taquitaqui rumba, ¿eh? Por su parte. Vale, entonces ahora... Habrá que hacer torres con los mismos ingredientes. Esto aquí, esto aquí, esto acá. Esto te lo metes por el orto. Esto por aquí. Aquí otro de... ¿Ya no me quedan más gambas? Peces, peces, peces. Las pirámides. Ah, quedan aquí más cosas. Maíces. Gamba y pescado. ¡Ah! ¡Se me ha quedado una papa afuera! ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué es el problema, bro? ¿Qué es el problema, bro? Pedro, 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 Pe... Vale, las latas hay que ponerlas. Dos latas, tres latas, cuatro latas, cinco latas y seis latas. ¡Gi-gi! ¡Ahora sí! Vale. Siguiente, siguiente. Oye, on fire, eh. Tío, me parece un juegazo y no es broma, eh. Chicos, el nombre del juego no lo paras de poner por el chat de TikTok y está en pantalla. Se llama A Little to the Left. ¿Vale? Bueno, ¿es cósmico? Pues lo están respondiendo. ¡Tú, gato de mierda! ¡Me lo pagas! ¡Ah, era un plato de estos Climalix! ¿O cómo coño se llame? De estos que no se rompen, de los que tenían las abuelas. ¡Ay, gato! ¡Te falta calle! ¡Te falta calle, gato! ¡Venga, quítate aquí, coño! El Baby Yayo ayer, eh. Duralex se llama, ¿no? Pues Duralex. Digo, Climalix no es. Climalix no sé qué coño es. Climalix tiene nombre de... De algo de Axe. De Axe, no. De Durex. El nuevo lubricante Climalix. O también tiene nombre de... Ah, Climalix es lo de las ventanas. Digo, también tiene nombre de... Es verdad. Tiene nombre también de... ¿Cómo se llama? De... De porcelánico. ¿Sabes? Vale, a ver. El mechero. Aquí, estos mecheros son la polla, eh. Estos mecheros son la hostia. Destornillador. Vale, unas cartas aquí en la cocina. Por si acaso, yo qué sé. Por si te está aburriendo, vos te echa unas cartas, ¿sabes? Evidentemente, habrá que ordenarla Flow Poker. AQKJ10. Flow Poker Stars. El nenito le sabe al poker, ¿vale? Escalera de color. Además, la de corazón, que es la más tocha. Cuidadito, eh. Me apetece jugar al poker. Cuidado. Nos hacemos un stream de poker. Estos random. Te imaginas que nos hacemos un stream de poker de verdad. Hombre, podría ser, en verdad. Los sellos. Ahí. Un pegamento de barra para olerlo como Ibai con Plex, ¿no? Cuidado. Entra bien. Ya, los lápices me encajan aquí, ¿no? Aquí encajan los lápices. Sí. Aquí encajan los lápices, chicos. Lapi, lapi, lapi. Lapi, lapi. Lapiló. Lapiló. ¿Habrá que hacer un dibujo con los lápices? Obvio. Bueno, obvio o no. No lo sé. Iba a hacer una curvilla, pero... Lo mismo me he fumado un petardo. Vale, la bombilla. ¿Quién no querría tener una puñetera bombilla aquí? Bueno, como hay varias, entiendo que se hace la clásica de encajarlas. Esto es un... Un quitagrapa acabado en punta. Que no sé muy bien para qué lo quiere en tu cocina, pero... Yo, si quiere que se lo guarde, yo se lo guardo. Un... El típico... El típico hilillo que tiene el pan bimbo que se lo quita y está todo guapo moverlo. Lo vamos a poner aquí, ¿vale? El típico. Sí, sí, sí. Una pinza. Por si tiene unos folios en el cajón de abajo, pues... Se los puedes poner en la pinza, ¿vale? Para que estén juntos. Aquí tiene una bala del calibre 77 de la Segunda Guerra Mundial. No sé dónde coño voy a poner esto. La verdad. Aquí. O aquí. Aquí tiene otra bala de otro tanque, ¿vale? Una goma. Porque siempre puede hacer falta una goma en un cajón de estos de herramientas, ¿no? Evidentemente. Para los lápices y tal, claramente. Una llave de oro. Que... Esa la usan... Porque a veces este cajón se lo llevan a God Talent, ¿vale? Y cuando tienen que activar el pase de oro, pues tienen que abrirlo con la llave, ¿vale? Y aquí una blanca y aquí una negra. Porque, bueno... Lo van a poner la siguiente temporada, ¿vale? El pase de negro y el pase de blanco. Ya lo veréis. Va a flipar, ¿eh? Va a estar todo guapo. Aquí otro sello. Aquí otro. Y luego unos tapones... Pa' bolis. Por si... Yo que sé. Imagínate que te hacen falta... Se te va a quedar sin tinta. Pues ya estaría, chicos. Muy sencillín. Muy sencillín. De verdad. Se busca rival digno. Joder, macho. Qué buena soy. El racismo no tiene nada que ver, ¿no? Son dedales eso, ¿eh? Qué cañón. A ver, esos dedales eran tapones pa' los bolis. Hostia. Vale. Carpetas. Odio las putas carpetas. Vamos a ordenarlas de izquierda a derecha, ¿vale? No tiene más. Es lo que yo haría, al menos. Yo, si veo esto, yo lo tendría ordenado como una persona normal, en escalera. Pero esto no es una cosa normal. Esto es un juego de mierda y hay tres soluciones. Vale. Tenemos una. Vamos a ver cómo le he hecho y ordenamos esto otra vez. Por colores, ¿no? Por colors. Podríamos ordenar por colors. Pero, evidentemente, no va a ser tan fácil. Vale. Podemos ordenar por dónde sobresale la hoja. ¿Vale? Sobresale. 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 Aquí. Esto va a ser una solución. I know. I know. Ahí está. Por dónde sobresale la hoja. Porque tiene problemas mentales. Y en vez de ordenarlo por pestañitas, dice, voy a dejar una hoja que sobresalga y lo ordeno así. Bueno. Yo no juzgo, ¿vale? Yo no juzgo. Y ahora, la otra solución, la otra ya la veo más complicada, ¿eh? Firma verde, firma azul. Pero, ¿y cómo cojones hacemos eso? A ver. Más que por firmas, va a ser modo escalera de color. No creéis. Rollo amarillo. Amarillo pasa rojo. Rojo amarillo. Rojo. Rojo verde. Verde. Verde rojo. Y ya no hay más nada. No. Esto no tiene sentido. Bueno. Sí, sí. Rojo verde. Verde rojo. Vale. Entonces. Entonces. Verde azul. Azul. Azul verde. Azul. Y ya está. ¡Puma! Hostia, claro. Lo veis. Veis. Hace azul verde. Porque en algún momento tiene que empezar. Amarillo. Amarillo rojo. Rojo amarillo. Rojo. Rojo verde. Verde rojo. Verde. ¿Habéis entendido? Sí, ¿no? Más o menos me explico. O sea, me explico como un libro cerrado en llamas. Pero más o menos. Se me entiende, ¿no? Está bien, ¿no? Puta madre, coño. Siguiente. Venga, va. Hola, chicos. ¿Cómo estáis los de YouTube? Que os leo, eh. Que lo sepáis. Y a los de TikTok también. Os leo a todos, chicos. ¿Y cómo está el bueno del Jotacanario? Hostia, chicos. Amor mío. Churú. Churú. Me siento como el vaivén de caderas. Vale. Aquí tenemos problemas porque me la veo venir. Y aquí va a haber más de una solución. Porque como decía Cali el Dandy. No hay dos sin tres. No, no, no. No hay dos sin tres. Y no me gusta. Porque esto encaja aquí. Pero esto también encaja aquí. El olivo lo podemos dibujar entero, me imagino. Poniéndolo yo que sé. Aquí, por ejemplo. A ver, voy a intentar dibujar el olivo, ¿vale? Olivito. Espérate. Hijo de la grandísima, me lo esperaba. Mamá huevo. Me lo he visto venir, eh. Digo, esto no me está a mí cuadrando. Porque yo veo más de un dibujo. Qué hijos de la grandísima. Vale. Olivito. Olivito. No vea. Ponme cachitos más pequeños, si quieres. No vaya a ser que los vea. Ponme, yo que sé, no tenía uno de un milímetro. Para ponerme. No te quedabas, ¿no? La madre que los parió. Aquí esto es un dragón. Esto no sé si es un olivito. Es que no lo sé. Esto es una cola de un dragón. Y la cola del dragón. Ah, va aquí. No, la cola del dragón. Vale, pues vamos a ir poniéndolas, chicos. La cola del dragón. ¿Qué? ¿Qué? Ahí. Nevado. ¿Esto qué es? Vale. Un palo de golf. ¿O qué es esto? ¿Qué cojones, tío? Arriba a la derecha, eh. Olivito. ¿Vale? Aquí hay otro de cola del dragón. Aquí hay otro de cola del dragón. Supongo. Hostia, este no me encaja, eh. Ah, aquí, aquí. Calla. Ahí, ahí. ¿Ahí? ¿Cola del dragón? ¿Pero y esto? Ah, olivito. ¿Vale? ¿Cola del dragón? ¿Vale? Supongamos que se sale del dibujo. Olivito, olivito. ¡Toma! ¿Y la otra cola del dragón? Aquí. ¿Qué haces? No, no es esta. Ahí hay una concha de la lora. Esto no es tampoco. No veo ninguno del color de la cola del dragón, chicos. Tiene que estar más tapado. Tiene que estar más tapado que Tapadini el bueno, ¿no? Ah, es este, es este, es este. Vale. Vale, 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 vale. Oye, Nico. Vámonos. Muchas gracias por la pedaza de su guapo. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Aquí seguimos, eh. Dándole duro. Vale. Vamos a ver. La cola del dragón. Este, ¿dónde coño va? Es que hay que empezar por uno gordo, ¿sabes? Aquí, aquí, aquí. Abajo a la derecha junto al cajón. ¿Eh? ¿Qué dice el hippie colgada? ¡Es un pescado! ¡Míralo! Es un pescaíto, chicos. No, 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 no es un pescado. Es un pez porque si no, le hubieran pescado. Y ahí se ve que no. Cállate ya, es un puto pez. Es un pescado. Vale. La leche esta. La caracolas. Caracolas. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Arriba. Caracolins. ¿Vale? Y ahora, la leche esta. No me encaja, chicos. Donde más me encaja es aquí. Vale, ahí parece que hace clic. Es una libélula. Ay, una libélula muy bonita y muy bella. Qué buena la libélula. Vale. Y ahora aquí las flores. Flores. Flores, flores. Hay muchas flores, flores. Van aquí, aquí. Vale. Disculpa que no os lea cuando estoy haciendo esto, pero es que me va de una embolia, ¿vale? Y ahí está. A la primera. Oh, qué guapo, tío. Vale. GG. Siguiente. Oye, gracias a todos por los follows, chicos. ¿Cómo se llama el juego? Lo tiene en pantalla. Weona. Bueno, weona. No sé. Daifi. No sé si eres chico o chica, pero... ¿Son juegos de la Play 3 falsos? ¿O de la PSP? ¿Son juegos de la Play 3 falsos? Si está vivo es pez y si está muerto es pescado. Igual que el cerdo agridulce. ¿Qué es el tío? A ver. Todo el mundo con las manos en el aire. A ver, un momento. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Estoy viendo aquí una torre, vamos. Estoy viendo aquí una torre que flipas, ¿no? Aquí la Game Boy. Niño, apaga ya las maquinitas. Ahí los juego, los juego. Los juego, niño. Voy apagando ya los jueguecitos, que no vea todo el día jugando. Los juego, los juego. El Jack and Duster, el Rayman, el Eli Cooper. Vale, y ahora esto ya veremos. Los cubos de Rubik. Vamos a poner primero este, segundo este y tercero este. ¡Obvio! Y ahora un desatascador por la cara. Y los mandos. Y ya está. Pues no. No, 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 no. ¿Qué orden tienen, chicos? Ordénalos ya. ¿En función de qué? Morfológicamente. ¿Cómo lo ordeno? ¿Y los juegos también los tengo que ordenar? A ver, los juegos sí que tienen sentido. ¿Vale? Porque puedo meter este aquí. Este para acá. Este el último. Los juegos sí que le encuentro el orden por tamaño del título. ¿Vale? Pero... Cuidado. ¡Oh, no! Vale, aquí hay un misunderstanding. Vale. Aquí hay otro. Vale. Así los juegos están ordenados. Pero... Ni las carcasas sé ordenarlas. Ni estos sé ordenarlos. Número de botones. ¡Wow! Diste en el clavo. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y por el culo. ¡Ja! ¡Manda un logro por encender la consola! ¿Pero y qué hago? ¡Funciona, maldita! No sé cómo hacerlo. Las carcasas como los cubos de rubi. ¡Oh! A ver. No. Naranja. ¡Hostias! Chicos, ¿is this porro? Yes, it is. ¡No! Claro, será como los... ¿Qué decir, tío? ¿Estáis fumando porros todos o qué? Escúchame. No podemos ponerlo en el mismo orden porque el naranjita y el naranjita está dos veces. Y aquí solo hay un naranjita. ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? Los juegos van del otro lado. ¿No? Los juegos hacen una pirámide y están al revés. ¡Oh! Es verdad. Me acabo de enfadar. Es verdad, chicos. Hacen una... Un símbolo del corte inglés. Míralo. El símbolo del corte inglés, chicos. Eso faltaba. ¡Mamagüevo! ¡Ah! Digo... ¡Glu, glu, glu, glu! Era el símbolo del corte inglés. ¿Lo veis o no? ¿Lo veis? Claro, claro, coño. ¿Lo veis o no? ¿No lo veis? ¿Qué hace el símbolo del corte inglés? ¿Triángulo? Plan. Se ve, coño. Vale, siguiente Al revés, ¿por qué no? Pues porque no hacía el símbolo del corte inglés Se iba como escalonado Oh, no, no, no Una mesa con asas Y un montón de juegos de mesa Hay más tableros, ¿verdad? Oh, no, no, no Vale Vale Ok Entiendo Que tendré que formar un tablero Con las piezas cuadradas en el centro, ¿vale? Así que de momento yo las voy a ir Soltando por aquí Y ya luego vemos donde ponemos Por las piezas de la edre Todo, el dominó y la madre Que los parió Vamos a ver Mira, estoy en caja Por la cara Vale, va a ser más fácil De lo que parece, yo creo, ¿eh? Me falta un cuadrado Vale Los cuadrados ya los tengo Ahora ¿Dónde meteríais vosotros A un caballo? Ahí ¿Dónde meteríais vosotros Una ficha de dominó? Aquí Con el dos Con el uno Porque sé jugar al dominó Evidentemente Y con el tres ¿Vale? Soy muy bueno jugando al dominó Incluso, ¿eh? Te diría Probablemente de las mejores personas Jugando al dominó de España Me atrevería a decir Lo que no sé dónde meter Una casa No sé dónde meterla, ¿eh? Me pasa como en la vida real, chicos Vale, pues de momento nada El dado Para jugar al Dungeons & Dragons No sé dónde van los dados Aquí, ¿no? Vale, esto es un 5 Esto es un 2 Esto es un 4 Esto es un 1 Esto es una A Esto es un 3 Ostras, tiene 0 Vale, os cuadra así Más o menos, ¿no? Vale, el corazón Y este corazón encaja El peón Sé que va aquí Vale, pero ¿y el caballo? No vais ahí Qué random, ¿no? Bueno, es que no será un peón Será una ficha De ver, tú sabes qué juego El circulín Este encaja, ¿vale? Corazón ahí Un avión Ya me dirás tú Que hago yo con un avión Tendré que meterlo En una caja de avión Hostia, hay un rey Espérate tú Una cruz Vale Supongo Un osito jaribo ¿Por qué guardas Un osito jaribo? Pues no lo sé Cometelo Puto niño Que aquí hay formas Chicos Hay formas Por ejemplo Yo entiendo que esto Tiene que ir junto Pero no hay tantas formas El puente ahí ¿Vale? Buenos días ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Aquí andamos Por si te da hambre Mientras juega Le mete un bocado Al haribo ¿Vale? El cono ahí O encaja Más o menos ¿No? Una Una de estos Pero si hay que pinchar Algún coche ¿Vale? Entonces suena hace mucho Por cierto Esto ya lo puedo guardar Un reloj de arena Para jugar al Time's Up Aquí un par de bolillas No Esta no es de ahí Pero esta sí Vale Y esto si va aquí Y esto aquí No lo sé Hay que acordarse Que aquí debajo Hay una canica ¿Vale? Por si hay que meterla Al otro lado Vale Las casitas verdes Van a ir aquí Y esta aquí Esta no sé Donde coño La voy a meter Chicos El cuadrado De la Ahí Y la L Aquí Para poner La 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 que Vale El relojcito Aquí Aquí un ladrillo Del No sé por qué El avión El avión ¿Dónde va? Chicos Ahí Sí Encaja La La Ficha Fea Aquí La Casa Va ahí Chicos Aquí Un Plujanal Vale Solo falta Una cosa Que es esto Aquí O no Ah claro Y ahora Falta el Puzzle Y ahora Falta el Puzzle Del centro Nada Pero se me da Muy bien Así que lo vamos A hacer Muy rápido Mira Voy a cerrar los cajones para que no me toquen los cajones Voy a sacar las fichas Y lo vamos a hacer muy fácil Mira, esto es tan sencillo Como así Mirad Esto es tan sencillo Como hacer esto Ponemos aquí la esquina No Ponemos aquí esto Que esto y esto encaja Obvio, pero esto no puede ir ahí Porque si no se cortaría la flecha Que la flecha es esta Esto va con uno rojo, que es eso Hasta ahora Todo el mundo está contento y orgulloso Pero aquí Lo que nadie se esperaba Es que hubiera Una puta mierda A ver I'm searching What the fuck Ah, estaba aquí Vale, era lo que estaba buscando Este va aquí Ok 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 Y aquí empieza a surgir como un río Pero esto Va a haber que echarlo más para vao todo Uh, he tenido mala suerte con las que he elegido Vale, evidentemente esta y esta encajan Probablemente aquí De hecho Bien Esta encaja aquí también Uf, pero no encaja Porque encaja esta Vale Aquí habrá que buscar una roja Para ponerla aquí Perfecto Vamos muy bien Aquí encaja el río Aquí encaja el río Aquí encaja el río O sea, el lago La salida Tendrá que ir en algún lado Y ahí está Muy sencillo, ¿no? Me la ha marcado, gente Me la he marcado El puzzlecito Bien GG GG Perdonad que no mire el chat Cuando le estoy dando Pero es que se me complica Vale, es que si no es imposible Oye, bienvenido a la raid de Godofredo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo ha ido el directo? No me pongan good morning Coño, que sé que me ven de una raid Y Godofredo me suele ver ¿Dónde se puede pillar el juego? En Steam Pero si tenéis Xbox Game Pass Os sale gratis Vale, bueno No sale gratis Está incluido en el precio Así que podéis pillaros lo de ahí Oh no Una caja de anzuelos y de cosas, tío Yo el juego lo recomiendo mucho, eh Creo que vale 20 euros con todos los DLC y tal Y hombre, pues te da para unas 10, 12, 15 horas Depende de lo rápido que seas Te da unas cuantas horas de diversión A mí me parece bastante guay La verdad Yo lo veo muy recomendable este juego, eh Os lo digo de verdad Vale, vamos a ver Los anzuelos Vale, esto es un puto trucho Vale Los peces anzuelísticos Me cuadra que vayan aquí, ¿veis? Como que siguen el tamaño, chicos Uf, este no me cuadra, eh Hola, ¿cómo se llama ese juego? Se llama Little to the Left, chicos La truchita No me cuadra, chicos La truchita tampoco Vale, estos dos no me cuadran Es que claro, son todos anzuelos y peces Vale, este sí Este sí que me cuadra, ¿no? Aquí, vale Ese entra ahí perfecto Este tampoco me cuadra Este tampoco Este no llega a cuadrar Porque es plateado, ¿veis? Los plateados no son, chicos Los plateados habrá que... Este gordo aquí Los plateados habrá que encontrarle un hueco en otro lado Vale, y el otro negro, ¿dónde está, chicos? ¿Lo veis? ¿El que falta aquí? Yo no Nada Yo no lo veo, eh Bueno, ya lo encontraré, ¿verdad, no? Tampoco pasa nada Abajo del paquete rojo ¿Dónde, tío? Yo no lo veo Supongo que habrá que cerrar el cajón A lo mejor o algo así Ni idea, en verdad Bueno, ya lo encontraremos Vamos a meter las gusanas Que yo me imagino que deben de andar aquí Porque son más rectas que... Vamos ¿Veis? Las gusanas a mí me entran aquí Esta puede ir ahí al lado No lo sé Esta aquí sí que encaja Aquí tengo otra gusana La puedo meter aquí a lo mejor No, no le gusta, eh Al juego Es como que entra Pero no le gusta Es rara la sensación Vale, ahí sí que encajan, eh Debajo del paquete a la derecha Ah, cojones, aquí Que no la veía, perdonadme Vale, vale Buena, buena Sí que estaba ahí Joder, no lo veía, tío El que parece chocolate En el cuadrado 4 Ah, el cacharro este aquí debajo ¿No dices tú? Bueno Habrá que verlo Si va aquí Puede ser que vaya Pero de momento lo voy a dejar sin meter ¿Vale? Bueno, a ver, lo voy a intentar El que parece chocolate En el cuadrado 4 No, pues no va, eh No va aquí dentro, chicos Bueno Y si va Va raro Ahora parece que sí que se ha quedado Vale Contentos Ok Vamos a seguir poniendo las gusanas ¿Vale? Que en verdad no sé dónde cojones Los voy a meter Es que esto va aquí Tiene que ir esto aquí Esto aquí Porque este va aquí en medio ¿Lo veis? Pero no va ¿Y esta con qué falta aquí? Ah, porque esta va aquí, chicos Mirad, ahora sí que cuadra todo, eh Y me falta esta Ahí Vale Las gusanas listo Las gusanas listo, chicos Bien Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No tenemos nada largo Para poner aquí No parece, chicos Vale Vamos a pasar cosas para acá, para el lado Para ir metiendo huecos Por ejemplo Yo veo Claramente que el paquete de anzuelillos Va aquí ¿Vale? El redondín Va ahí Se ve claramente Entonces vamos a ir quitándonos mierda de la pantalla Porque me agobia Que por cierto Aquí yo entiendo que tienen que ir los anzuelitos ¿No? Anzuelín Anzuelón Tal Hostia, este es gigante, cabrón A mí el tubo este me encaja aquí Pero bueno No irá Vale, el tubo este va aquí El hilo Ok El hilo y el stitch Esto para afuera Vale A ver Vamos a ver El cuchillo Encaja 100% ¿Vale? La mierda esta de los alicates Para cortar los hilos Por si se te enreda la caña O por si pesca un pulpo Que se te complica Aquí una armónica de esta Para tocarla por si te apetece La ponemos ahí Vale, aquí peces, peces Vale Los tres anzuelitos Los tres plomos estos O sea, los tres corchitos estos ¿Dónde cojones van? No los veo Es que ¿sabes qué pasa? Que creo que nos estamos olvidando de De algo Que creo que la caja se puede abrir y cerrar, chicos Creo que la caja se puede abrir y cerrar o algo Vale El anzuelo este aquí Es que me raya, eh Por tamaño a la derecha Ah Los mierdas estos van aquí, chicos Mira Los plomos estos tienen que ir aquí, ¿no? Pues no Me parecía buena idea No sé si era lo que tú decías, Sánchez Pero me parecía buena idea que fuesen aquí Pero no Ah Van los corchos Claro Van los corchos No por tamaño Aquí Vale Corchito Corchito Y corchito Vale Bien, 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 bien Vale, vale, vale Perdonadme Es que si lo tapo No puedo hacer nada No me puedo quitar entero Bueno, podría, ¿no? Quita la cosa esa roja ¿No va aquí? ¿El paquete este no va aquí, chicos? ¿Pensáis? Joder Si no va aquí ya me decís dónde Es que no termina de encajar bien, eh Os lo digo en serio Como que no termina de encajar bien, eh Pero bueno Vale, pero Lo que yo os quiero decir es ¿Qué coño va aquí, aquí y aquí? ¿Sabes? ¿Cómo que me faltan cosas? Bueno, aquí puede ir una rana Perfectamente, sí Aquí pueden ir unas mariposas de estas Las mariquitas O el... Ah, mira El anzuelazo grande Y aquí En este cuadrado Ah, joder Un puto sardinote Por toda la cara, ¿sabes? ¿Pueden cerrar la caja? No parece No parece que pueda, chicos Las botellas al lado de las lombrices para abajo Las botellas son esto, ¿no? Vale, me gusta Me parece una buena posición ¿Ok? Y entiendo que las mariquitas estas van aquí, ¿no? Pero evidentemente va a haber que ordenarlas Porque el juego es una mierda A ver Sería segunda Primera Segunda Tercera Quinta Y cuarta ¿Vale? Contento con dónde están Vamos a poner también los anzuelitos Estos chiquitos Aquí Y ahora me queda Uy, ¿esto ha encajado? Esto encaja aquí peligrosamente, ¿eh? No me lo esperaba Vale, pues habrá que hacer algo Con los peces largos No, no Con los peces largos no Con todos No, con todos no puede ser Vale Estoy encajando, ¿eh? Donde me vaya cuadrando, chicos Estoy encajando, ¿eh? ¿Veis que más o menos está encajando todo? Pues yo creo que está encajando bastante bien todo Pero claro Hay veces que tú dices Esto es donde coño lo voy a meter, ¿sabes? Vale Esto está mal, ¿eh? El paquete rojo este está mal, chicos Voy a dejar mi entra ahí Porque es que aquí van a ir Los mierda estos Haciendo uno para la izquierda Otro para la derecha Fijo Mira, a ver Se han encajado, tío Ay, mira, mira ¿Veis? No termina de, ¿eh? No termina de encajar, tío Tienen una raya Ya, ya, ya Ya sé que tienen una raya Pero Es complicado, ¿eh? Es complicado Pero da igual Igualmente Todavía no sé dónde va El pescadito este, por ejemplo ¿Sabes? Es que este pescadito Lo veo distinto Porque no tiene nada para Tío, el paquete rojo este Es lo que me tiltea, ¿eh? A ver Vamos a ser inteligentes El paquete rojo, chicos Tiene que ir aquí Porque si no va ahí No sé dónde va Y así ya nos lo quitamos de en medio Vamos a recolocar Toda la caja esta Que se desposiciona Vale Y ahora Nos falta aquí Algo Vale, es porque este estaba mal Y ahora va aquí el larguirucho Y aquí en medio va El feíto Vale Bastante contento Con cómo ha quedado Lo de debajo de mi camp ¿Vale? Intentadlo con los verdes Con rayas A ver si se puede hacer De alguna forma No, no Si se pueden hacer todos Fijo, ¿eh? Se pueden hacer La forma de todos 100% A vosotros cuadra A mí este verde Y este amarillo Me encaja un montón Chicos No van a estar ordenados ¿Eh? No van a estar ordenados Como tal, chicos Por colores ¿Eh? Porque Ahora hay que poner Uno que mire Hacia La derecha No, perdona Hacia la izquierda Que puede ser este No Tiene que ser uno Que lo tenga en la cola Puede ser este No Buah Vaya paranoia, chicos Buah Qué difícil Y encima Me está jodiendo un montón El puto paquete de mierda Chicos Pues me tienen A tomar por culo Por favor Joder El puto paquete Me está tilteando Lo más grande Ah, el rojo De arriba Aquí Vale, coño Vale Y ahora hay que buscar Uno con Este Vale Ester Vale Este probablemente Vaya aquí Ahora hay que buscar Uno con Así Perfecto Perfecto Supongo Ahora aquí Irá este No Este me cuadra De final Este Ah, no Claro Me falta uno Chicos Ah, sí Así Y ahora Encajamos el paquete Volvemos a encajar Las lombrices Que se han movido Que se han movido Todas Las hijas De la grandísima Y ahí está Por fin No ve lo que me ha costado La madre que me mareó Vale Buenísima 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 Tío Buenísima Madre de Dios Ah, era Era verde Verde, rojo, amarillo Verde, rojo, amarillo Verde, rojo, amarillo Bueno, tiene sentido Pero joder Si no lo sabes Es imposible Vale Buenísima 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 Estaba intentando Continuar las líneas Chicos Pero era difícil Hostia Se ha metido en un puto cuenco El gato Gato Que me va a romper El cuenco Gato cabrón Quítate del medio Te voy a tirar Un zapato Me imagino Estos rayados Con el pobre gato Hostia Ah Es de moneditas Vale Pues puzzle Para bebés ¿No? Acaba de tocar Un puzzle Para bebés Enhorabuena A no ser que tenga Dos soluciones Y nos caguemos encima Pero Si no tiene Dos soluciones Puzzle bebé Tío ¿Os molaría Vosotros Coleccionar monedas? A lo mejor Ya coleccionáis monedas ¿No? Algunos de vosotros Estaría guapo Tener monedillas En verdad Me la pelan Pero Está guapo ¿No? Monedilla Monedilla Vale Está aquí El óvalo Aquí Vale Ordenando monedas De manual ¿No? Esto por aquí Pirámina invertida La florecilla Y GG Tres soluciones Tres soluciones Porque sin ti Mi vida No vale nada ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo que tres soluciones? Mamá huevo Digo Glug 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 Vale Tengo una Porque soy un puto lince Pim Poplón Soy un motherfucking lince Vamos a ponerla por colores Porque soy un lince Os lo digo Vale Estoy viendo que aquí hay dos Que tienen boquete Así que no creo que tengas que hacer nada con eso Vale Simplemente Colores 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 Y ahora vemos si se pueden ordenar de alguna manera o qué Ah Espérate tú No, no, no Bien, bien Por colores Aquí está Vale Completado también Y ahora ¿Qué? Por forma Entiendo Los cuadrados con los cuadrados Los círculos con boquete Con los círculos con boquete Supongo ¿O qué? Por ejemplo Esto es un círculo Esto es otro círculo Hay otro círculo pequeño No sé yo, eh Esto es un cuadrado Rombo Tiene que haber más rombos Esto es otro círculo Lo voy a poner mientras Aquí hay una estrella Esto es un hexágono Esto es un rombo Esto es un circulín Esto no cuenta como hexágono Lo voy a dejar ahí mientras Esto es otro rombo Lo voy a poner por ahí Aquí hay una púa de guitarra Ya me dices tú Dónde cuadra eso Que es un cuadrado Otro círculo Vale, vale Aquí hay problemas, eh A ver Voy a ir colocando todas A ver si encontramos alguna Posibilidad Vale, esto sí que es un hexágono Y esto también, eh Y esto también, eh Son octógonos Octógonos no son, tío Son hexágonos, ¿no? Son de siete No, 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 no Sí, 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 sí Esta es de seis Esta es de siete Y esta es de ocho Hemos encontrado algo, chicos Ya, ya, sé que no es A ver, sé que no están ordenadas, eh Pero no creo que sea por eso, eh Por colores lo acabamos de hacer, Marta Y por colores y formas Ya lo acabamos de hacer, claro Por tamaño ¿Pensáis que puede ser por tamaño? Lo veo muy subjetivo, eh No me gusta por tamaño, chicos Lo veo muy subjetivo Porque ¿qué es más grande? ¿Esta tuerca o esto? No lo sé Lo veo muy subjetivo, ¿no? Cambia la de oro circular Por el círculo negro con agujero La de oro circular No veo ninguna de oro circular Esto es un rombo Esta, bueno, esta es circular más o menos, supongo Y esta no es circular tampoco ¿Puede ir una dentro de otra? No me ha dejado Unas encima de otra Es que no me ha dejado, eh ¿Ves? Si yo pongo aquí el cuadrado Y le intento poner el cuadrado No me deja Vale, pero sí que puede ser Mira Esto es un rombo Vale, mira Esta De oro, vale Las voy a poner aquí a la izquierda Esta de oro Junto a esta Y esta Estas tres Tienen un cuadrado dentro Está claro que eso es importante ¿No creéis? Luego Luego Esta de oro Junto a esta Y esta Las tres Son el símbolo del rombo Esto lo usaba mucho lo humano Antes de convertirse en leones ¿Vale? El rombo Y este tiene un rombo interior ¿Vale? Luego Aquí vemos el símbolo De la De Defcon Defcon 5 ¿Vale? Es el pentágono El símbolo de Defcon Chicos Que el pentágono Pues puede ir con su puta madre Porque no encuentro ningún pentágono La verdad Se me cayó Las de animales Hostia Es verdad que hay una y dos Con animales Pero solo hay dos con animales ¿No? El gato este Y el búho ¿No? ¿O qué? Pentágono El pentágono Blanco Pequeño Esto no es un pentágono Esto es un hexágono Chicos Pon La de la derecha De la de abajo A la izquierda A abajo De la derecha Pon La de la derecha De la de abajo A la izquierda A abajo A la derecha Claro, claro Sí, sí Sí, la culpa es mía Por no entender el mensaje Joder Joder Me va a explotar el cerebro Corazones Corazones ¿Qué le quiere decir al chat? No, fragoña ¿Dónde hay corazones, chicos? Veo una que es la púa Ah Esto también tiene corazones ¿Y la otra? ¿La otra corazonada? Nada de nada Monada No La otra corazonada Que es En horizontal El tonto ha dado con la clave Espera Porque si lo hacemos en horizontal Podemos contar Porque, por ejemplo Esta es el 6 Esta es el 7 Esta es el 8 Esta es un 3 No sé si hay alguna cuadrada Literalmente Esta es un 4 A ver Sería 3 4 ¿Dónde está el pentágono? Aquí 5 6 7 8 Vale Y antes del 3 Pongo un círculo, ¿no? ¿Qué os parece la idea, chicos? ¿Qué os parece la idea? ¿Qué os parece la idea? Aquí hay otro 4 Aquí hay otro 4 Claro, pero el búho ¿Dónde lo meto? El búho es un 0, ¿no? ¿Y hay algún triángulo más? Que va Es que hay muchos 4 Chicos No era mala, ¿eh? Pero no No era mala, pero no Con agujeros hay para una fila ¿Sí? Y aquí hay una Lisa Simpson Mira, mira Hostia, aquí había una dentro de otra, tú Con agujeros hay para una fila entera La de la esquina de abajo Tiene un pájaro ¿Cuál? ¿Qué pájaro, tío? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? No, tiene que ser en horizontal Con boquetes y con cosas, chicos Tiene que ser, ¿eh? 1, 2, 3, 4 5, claro 6 Y 7 Aquí con estampados 1, 2, 3, 4 5 6 Y 7 Y las Lisa Simpson abajo, chicos Las Lisa Simpson Ahí está Completado A la primera Venga, va Siguiente Ah, muy fácil, chicos De verdad Se busca Rivaldick Este juego No es lo suficiente Difícil para mí, ¿eh? Hostia Jejeje Esto qué coño es ¡Ahora! Dios, qué guapo Tate juego, ¿eh? De verdad lo digo Este juego me parece la polla A ver, ya veo una Dónde va, ¿eh? Ya veo una cosa Dónde va Pero primero Vamos a sacar Todo de aquí Somos ordenados En la Villa del Señor, chicos Pero hay una cosa Que me ha llamado la atención Que te cagas, ¿eh? Que te cagas Como cuando te come un Kebab Para las 5 de la mañana ¿Qué es esto? Vale, eso Eso va ahí Eso va ahí Y de ese barco No me baja nadie Hombre, no me jodas Vale, los hilos Los hilos Hilo de puta Carallo En medio no va nada, ¿no? Si no, no cierra Los hilos Lo da, puta carallo Vale, puede ir aquí, ¿eh? Pero va a haber que hacer Un dibujo hilístico, chicos Va a haber que hilar, ¿eh? Va a haber que hacer Un dibujo hilístico Lo estáis viendo Igual que yo, ¿no? Si es que Si es que Lo que yo controlo De este videojuego Lo que yo controlo De este videogame No tiene ningún sentido Vale El metro Golden Major ¿Esto se puede encerrar o no? Coño, ¿y dónde te voy a meter esto, tío? ¿Dónde te voy a meter Un puto metro Que no se puede encerrar Hijo de la grandísima? ¿Dónde te voy a meter Un puto metro Que no se puede encerrar, por favor? Cierra el metro, niño Enróllalo Que te cuesta Joder, de verdad Me está poniendo muy nervioso Este juego, ¿eh? Hay like Hay más cajones Oh, Dios mío Me siento como el vaivén De tus piernas Madre de mi vida Vale, pues el metro Golden Major Va aquí, ¿no? Evidentemente Ok Vale La tijera Con un círculo en medio Que a la vez Es un compás ¿Dónde os gusta? A mí aquí No A mí en ninguna parte ¡A la mierda! No sé dónde dejarla Aquí abajo, ¿no? No No sé De momento nada No, en este DLC Parece que no se abre nada Chicos Aquí hay una tijera Dobla Vale Voy a ir poniendo hilos Por aquí Vale Los hilos aquí encajan Puta madre, ¿no? Hostias Pero si esto no cabe Literalmente no cabe En ningún lado Esto no cabe Los círculos de la madera ¿Qué? Esto va aquí, ¿no? Lo sabe el papa Esto no cabe en ninguna parte El tomate va debajo de las agujas ¿Qué tomate? Ah, el tomate Esto no Esto es el tomate Debajo de las agujas Ah, las agujas son estos Yo pensaba que era un portón de madera Tú De Lego Vale, vale Buena, ¿eh? Madre de mi vida Lo que me ha costado Puede que las tijeras tengan que alinearse Con los nudos de la madera Ah Qué asco Qué asco, chicos Qué asco Qué asco más grande tengo Ahora mismo en mí ¿Lo veis? Los nudos de la madera Son los dibujos El mapa topográfico Le llamo yo Una tijera Vale, vale Chicos Joder Menos mal que hay gente lista En el mundo Porque si va dependiendo de mí Madre mía Mira un búho Un búho Vale Esto ahí Esto aquí La otra Una cremallera Déjamela ahí Me gusta I like it Esto no va a ir aquí Vamos Lo sabe pirri Bueno, puede que sí, ¿eh? La cerrada La portañica Y la bien Esta tijerilla aquí Con el pájaro Mirando para arriba Qué guapa Estas tijeras fuera coña, ¿eh? Estas tijeras las tendría Tywin Lannister, ¿eh? Le pega Vale Esto me lo abre, máquina La visión espacial Que tiene este chico, ¿eh? Mira, mira Mira, mira Toma Vale ¿Y las demás tijeras Dónde están? Aquí, aquí hay una ¿Y la otra tijera? Es esta, ¿no? Ok 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 I like it I like it Vale ¿Dónde pondríais Un lápiz puño? Ahí Una aguja En un pajar Me gusta Hostia Hostia Es que hay que ordenar botones, ¿eh? Yo no compro DLC de juegos de puzzle Hostia Pues Eh Juegardo, ¿eh? Os lo digo Están rebajados ahora mismo Vale Aquí el destornillador Ahí Que se ha sacado un moco Yo no sé ¿Vale? Hostia Los hilitos estos Los tenía mi madre, tío Bueno, los tenía y los tendrá Digo yo Los hilitos estos Tenía hilitos de todos los colores Chicos Me agobiaba un montón, ¿eh? Porque tenía muchos Los hilitos estos, tío Hostia No ve que recuerdo Me acaba de dar de mi infancia, tío No ve que recuerdo Claro En el cajón de aquí dentro, chicos Hostia Estaba flipando, ¿eh? Con el hilito este, chicos Que recuerdo Me acaba de dar de la loli, ¿eh? Hostia, tío Vale Esto va aquí Vamos a ver el papa Con eso ahí Con eso ahí Hostia Y los clips Los clips van ahí Aquí debajo, ¿no? For example Ah, y van a tener Orden de abertura, ¿no? Míralo Míralo Qué listo sos, nenito Pero sos reinteligente Boludo Nah Mis padres Me educaron Viste Y saqué las notas En el colegio Nah Una locura, ¿eh? Una locura Lo que acabo de hacer, ¿eh? Bendito no son clips Son imperdibles Shhh Coño Que no escucho Que no escucho Vale, pero Pero, ¿por qué tenemos 97 botones, chicos? Porque hay que ponerlo Por colores, ¿no? Verde, amarillo Rojo Y negro Como mi futuro Como streamer Jeje Y en la vida ya ni te cuento Vale Habrá que ponerlo en orden De 1, 2, 3, 4 O no hará falta ¿Está la loli en el chat? No, no Loli Si me estás viendo Escribe, ¿eh? Allí llamé a la loli Que hacía mucho que no hablaba con ella Que la loli me ve todos los días Lo que pasa es que le da vergüenza escribir, chicos Y no es broma, ¿eh? La loli es mi madre Por si hay alguien nuevo, chicos El de Dal aquí Y el... Y ya está Uy, aquí hay uno ¡Clone! ¡Toma! No hace falta por orden Me libro Venga, toma por culo Vale, perfecto, Gigi Facilito, ¿eh? Facilito Oye, en nombre del juego Lo tiene en pantalla, amigo Y te lo están poniendo por el chat Pelotudo Pelotudito Vale, esto es que leche ¿Cómo? Un anillo De pedida de matrimonio Oh Una gotita ¿Son las medallas del Pokémon? ¿Y los tengo que ordenar según El Pokémon verde hoja? Pregunta seria A ver, alguien que se crea que es una pregunta seria De verdad No lo es Pero estaría guapo, ¿eh? No, pero claramente hay que ordenarlo En plan Uno Lagrimita Que es lo primero que hace Al nacer Dos Triangulito Porque te contactan los Illuminati Cinco Seis Y siete ¡Hostia! He descubierto Narnia ¿Vale? Hostia, ¿qué coño meto? Las T Esto pesa, ¿eh? Escucha, ¿eh? Esto pesa, ¿eh? No hay que hacer aquí un puzzle Para meter todo Estaría guapo Estoy thinking, ¿eh? ¿Y si van los relojes aquí? Dios, este es el reloj de Alicia, ¿eh? Ya, otra vez veo los nudos de madera, tío Yo los veo también A ver Qué rabia me da llamarle nudo de madera, ¿no? Me da una rabia No os podéis ni imaginar Vale que hacer un fucking dibujo, ¿verdad? De un pentago De un gato de mierda Y el otro reloj Vale, la T Oh, aquí hay que hacer el puzzle Gente lista del chat Estén atentos Os necesitaré A ver Esto va aquí Lo sabe Richard Esto puede ir aquí Y aquí un 2 Que me haga la cobertura Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Y esto va aquí Gente lista del chat No me hacéis falta Soy muy listo Hostia No me ca... No puedo cerrar el cajón Porque hay otro abierto Vale, ¿y ahí qué coño meto? Las máscaras ¿Qué? ¿Esto qué es? Si esto parece el Prestigio 10 Del Modern Warfare Esto sí no va, ¿no? Con lo que sea Esto aquí no va, ¿eh? Pero ¿y qué quiere que meta ahí, tío? Lo tapa tu cam Bueno, son 4 cuadrados Iguales que estos dos ¿Vale? Y el otro en medio ¿Qué? No, no El otro en medio no El otro en medio Nowhere Pues esto aquí no encaja De ninguna de... Oh, yes Esquimiri dom, dom, dom Sí, sí que puede que encaje Que va, que va, que va Ni fumándome 7 jalapeños Que va, que va, que va, que va No encaja ¿Qué cojones metemos aquí? Los medallones de búho Búho número 1 Búho número 2 Búho despierto Y aquí hay otro búho Y búho volteado Claro, pero esto habrá que ponerlo en orden Que no sabe cuál es el orden Orden jirístico ¿Vale? Pero, pero, pero Uno de los medallones va en medio ¿En medio de dónde? Ah No A ver, también tenemos aquí esto, eh Que todavía no lo hemos usado Que aquí pueden ir los medallones, chicos Mira, si yo meto aquí Medallón Medallón ¿Se puede enchufar bien? Vale, no se enchufa bien Medallón, medallón, medallón Florecita Medallón Y se abre otra mierda Vale, aquí voy a meter al gato Me lo cierra, máquina Y aquí las de estos de las estatuas ¿Qué cojones meto, tío? Vale, quito los búhos Ok Vale, ¿y por qué no es GG? ¿Por qué no es GG? Porque los búhos los tendré en mal orden No, y encima es lo que no veis A ver Ahí está No sé por qué, chicos Vale, pues GG Perfecto No sé por qué No sé por qué Vale, perfecto Vale Había que cambiar un búho por otro Mira, qué bueno Qué lindo Cierrale el cajón Y que muera Chicos, os enseño un vídeo Os voy a enseñar un vídeo Que grabé ayer, ¿vale? ¿Por qué no? Os voy a enseñar un vídeo Que grabé ayer, ¿vale? Marta me ha dicho que no Porque sabe qué vídeo es Os lo voy a enseñar Qué gracioso, coño Espera, le estoy poniendo boludo ¡Venga, cera el gato Ahí dentro del armario! ¡Te encierro! Pobrecito el gato, ¿eh? Luego fue el otro Y le rescaté Estaba ahí en plan Rascando Digo, ¿te quieres parar de rascar? ¿Pero cómo voy a meter puñales En esta caja de mierda? Opa Tal vez así ¡Es una caja mágica! Aquí un cuchillo ¡Opa! ¿Alguien se mete dentro De esta caja, chicos? ¡Hala! Toma por culo ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué guapa! Vale, vale Cómo mola, ¿no? Acaba de filtrar el barrio En el que vive Y se la pela ¿En serio? Bueno, me la pela ¡Hostia! 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 Un candelabro Un pito Un cacanue Y una chincheta ¿Qué hago con esto? ¡Hostia! Una manzana Un huevo de pato Una copa Y otro cacanue Vale, pero ahí entra El pito, ¿no? Que lo he visto Pito guardado Pito capturado Y aquí entra El cacanue Toma Y ahí hay Una bebida Aquí hay un carrito De bebé raro Cierra esto Coño ya Vale, el pájaro Pa' abajo El gato Espera que aquí El huevo entra Mira, aquí entra el huevo Chicos, hay que saber Siempre dónde meter el huevo Aquí hay una rama de olivo Aquí hay una taza La taza pa' acá Y aquí hay otro cacanue Que el cacanue Entra aquí Puta madre, ¿no? El gato todavía no lo tengo Ábreme Que aquí está el gato Vale, esto es un cacanue Pa' dentro el cacanue Aquí, mira El gato ya está aquí Aquí dentro va El pájaro ¡Pájaro! Aquí tenemos Un tarrito de conserva Aquí podemos meter La rama de olivo Aquí saco una pinza Un palillo Pa' tender la ropa Y meto Una bombilla Que no la tengo Sí, está aquí La bombilla Cierra Aquí dentro va el gato Esto va a tener dos soluciones Porque lo vamos a poder hacer Por colores también Aquí está todo ya Cierra Aquí me falta El carrito de bebé Que resulta que es Un cinta Una cinta adhesiva Aquí El tarro Pa' dentro Y aquí me falta todo La chincheta Aquí La magdalena Aquí el palillo Y aquí la manzana Ok 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 Estrellita Estrellita Uy, uy Uy, 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 uy Eh, vale Corto directo Parti Vale Vale Flechita Fíjate la línea De los peces Hostia Acabo de leer eso En Youtube Es el último comentario Que hay Youtube ¿Hay gente en Youtube Viéndome o qué? ¿Por qué no escribís? Cabrones Hostia Aquí hay gatos Medio muertos Ah, son gatos Gatos hueones Vale Puedo meter armarito Vale Hostia Soy maricondo Chicos Soy maricondo Esto aquí Un cuadrado Un rectángulo Otro rectángulo Otro cuadrado Otro Vale Y ahora los gatos Gato gordo Gato dormido Gato gordo tumbado Gato levantado Gato tumbado Gato tirado Gato redondo Gato levantado Y gato fino Muy bien Chicos Muy fácil 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 No deja Ya me he unido antes ¿Qué pasa Susana? Lo de Youtube ¿Cómo no te va a dejar? ¿Cómo no te va a dejar? Hola gente de Youtube Yo os leo a todos chicos Yo os leo a todos Lo que pasa es que de vez en cuando leo El último mensaje que hay Y si es de hace 3 horas A veces no me acuerdo ¿Por qué tengo un cacahuete? Oh Dios mío Abre el cajón Y ábrelo Y ábrelo Y guárdalo Oh no Me apetecía cerrar todos los cajones Ahora coño Vale GG No sé Muy bien Este puzzle Está loco Siguiente Adiós Adiós Es que no lo he visto ¿Qué es esto? Ya empieza con los porros Chicos Ay, 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 ay Que tengo que mover todo Vale Plato aquí No El pan al medio Y el plato aquí Ay, 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 ay Vale, ahora Llave Llave Struz Los parking Cállate ya Que a mí no me pites Vale, aparcado por colores Evidentemente, ¿no? Vale Siguiente llave Ya están fumándose porros, eh Os lo digo ¿Qué es esto? ¿Pero qué coño? Esto no sé a dónde va Este lo vamos a meter aquí Vamos a poner la casa Ahí Aquí arriba un cultivillo Aquí habla otro cultivillo Vale, este va a ir aquí No Una vaca Ahí Ah, coño La carretera de aquí Claro Aquí el circulín El triángulo este va abajo Y faltan estos cultivos Sería cuadrado abajo Y cultivillo arriba Vale Y la última Ábremelo El mundo de las llaves Y de los cajones Esto es el final del juego Ya me lo he pasado Vale Una estrella Fino Completado el DLC Catboards Androwers Sí Hostia Pero me lo he pasado muy rápido Yo pensaba que íbamos a tardar Dos directos Y no ha sido ni uno Hostia Anne Macmillan Vale Escucharme Pensaba que iba a durar menos O sea, que iba a durar más Una cosa Si estáis dudando en compraros un DLC Porque No Yo qué sé Porque tenéis 5 euros Y no queréis gastaros 15 Y tal Compraros el otro ¿Vale? El otro DLC Que salió la semana pasada Mucho más largo Que lo jugamos ayer Antes de ayer Lo voy a subir a YouTube Hoy ¿Vale? Hoy subo la parte 1 No sé cuántas partes van a ser ¿Vale? Probablemente Pues no sé 4 o 5 a lo mejor Así que Eso ¿Vale? Antes de terminar Juegate al Supermarket ¿Queréis que juegue al Supermarket? ¿Habéis visto el vídeo de YouTube De Supermarket que subí ayer ¿O qué, gente? Eh, a ver Antes que nada Voy a jugar los retos diarios De la ley del Tudeleth Quiero decir Calma Que hay retos diarios Y los voy a hacer ¿Vale? Antes que nada Y ahora decidimos Según la hora que sea ¿Os lo habéis visto? Yo la verdad que Estoy muy contento Porque ha tenido A ver cuántas visitas tiene Mira A ver cuántas visitas tiene El vídeo de YouTube De ayer Que la verdad que ha ido Fantástico, eh Tiene ahora mismo 1200 visitas Joder Pues fino, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Termina los subtítulos o no? Los subtítulos Venga, va Voy a dejar Voy a esperar A que termine ¿Vale? Para Pam 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 ¿Os molaría que volviese a Supermarket, chicos? Es que No lo sé Me raya un poco, eh Vale Rompecabezas diario Vamos a hacer el puzzle diario Que de hecho Creo que hay varios puzzles diarios Así que vamos a darle A ver Un reloj Vamos a ver qué tal, eh Vamos a ver qué tal Pam 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 Vale Este sale en el juego base, chicos Si no me equivoco ¿Qué había que hacer? ¿Qué coño había que hacer aquí? Es distinto, eh ¿Qué hay que hacer, chicos? Ahí está Encajó una hoja y el palo Vale No veas Me ha costado la mano De que me parió Vale Era un poco distinto Al del juego base Bien Vale Me lo dan por completado ¿Puedo hacer más, no? Tres restantes Dos restantes Vale ¿Me dejas hacer otro? Es el mismo Pero mamá Clítoris Le he dado yo Con la ansiedad, ¿no? Y le he dado el mismo A la beta puede entrar cualquiera Creo que cualquiera Que tenga rango Lozan Pero no lo sé Diría que sí Vale Dos restantes ¿Y por qué no? Ah, no Es que dos restantes Para la siguiente pegatina Solo había uno Para hacer Vale Pues chicos Hemos terminado Con A Little To The Left Nos hemos pasado El juego base Que lo tenéis entero En Youtube Subido de hace un añito Más o menos Ayer nos pasamos Entre ayer y antes de ayer Nos pasamos El A Little To The Left To The Sing La Little To The Left Sing Stars Que nos ha durado Unas cuatro horitas O algo así Y hoy nos hemos pasado El Capboards and Drawers Este Que nos ha durado Un par de horas Más o menos ¿Vale? Bastante cortito este Muy guay Muy guay Me ha gustado un montón Vale A ver Es que es pronto No me quiero ir todavía Pero No hay mucho Que podamos hacer A lo mejor A ver Podría jugar al supermarket Pero no me apetece Chicos Me tengo que mentalizar Para jugar al supermarket Es que me tengo que mentalizar Tío A ver Estoy buscando A ver si podemos hacer algo Pero Lo veo complicado No tengo nada preparado Es que pensaba Que iba a durar mucho más Tío Pensaba que iba a durar Un montón Que pena ¿No? No sé No creo que me rente Empezar ningún juego No creo que me rente Empezar ningún juego Hoy chicos Lo sé Lo sé Que se jode la partida Ungrim Pero he hecho Captura de pantalla Y ya está Acabar el buena pizza Que va Eso es muy largo A eso le queda un montón La piscina No La piscina Me lo he desinstalado Ya el juego No quiero volver a tocarlo Es un juego Muy mal hecho Chicos Se buguea Se te jode la partida Tienes que volver a empezar No sé qué Me parece un coñazo Podría jugar al supermarket Pero es que chicos Me tengo mentalizado De verdad No me renta No me renta El de la piscina De verdad Muy mal Muy mal Muy mal Ya no lo vuelvo a jugar Nunca más Nada Me voy a ir Chicos Me voy a ir Y así tengo Comidita tranquilito Y demás Mañana empezaremos Nuevo juego La cosa es ¿Cuál empiezo mañana? Pues no lo sé Pues no lo sé Chicos Pues no lo sé Mira Espérate Es que hay uno No, no, no No me voy a calentar No me voy a calentar Hay uno muy parecido A la Little To The Left Tío Que lo podríamos jugar Bueno Muy parecido A la Little To The Left No se parece Pero es Es del estilo ¿No? Es del estilo No es mala Que justo ayer Lo estaba hablando Con Tones Que ayer quedé con Tones Con Chris y con WeFire Para jugar al Kingdom Hearts Y no es mala Tío El Unpacking ¿Pensáis que me va a gustar a mí? El Unpacking Chicos Fornite No Fornite que va ¿Pensáis que el Unpacking Me puede gustar a mí? Yo creo que no ¿No? Lo veo muy lentito Por cierto Por si alguien conoce El juego del que hablo Se llama Little Inferno ¿Vale? ¿Pensáis que el Little Inferno Puede estar guapo Jugarlo en stream? Yo ya me lo pasé Pero hace 12 años No me acuerdo de nada Es un juego antiquísimo ¿Vale? Es un juego antiquísimo Que va de tirar cosas A una chimenea Y hacer parejas Está guapo ¿Eh? ¿Has probado el Freshly Frosted? Un Bloons Pues mira Me echaría un Bloons Y no es broma Pero Lo tengo instalado Pero no he jugado Ni el tutorial No mola ¿No? Tendría que jugarme El tutorial Y tal ¿El Warzone juegas? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Shooters? Llevo sin jugar un montón Bueno, jugué al Xdefian Quitando el Xdefian Llevo sin jugar un montón Juega a la Little to the Left Carla, acabas de llegar Acabamos de terminárnoslo No, me voy Me voy Chicos Me voy Y mañana veo que empezamos Os lo diré hoy Por el Discord ¿Vale? A ver que empezamos Porque tiene que ser algo Que me dé para unos días Pero no súper largo Porque ya mismo viene La serie de Minecraft No sé a qué jugaremos A lo mejor Tengo que mirar horas A lo mejor jugamos mañana El The Forest Cuidado A lo mejor mañana Empezamos The Forest Bueno, niños Me voy Esta tarde Vídeo de YouTube Y tres TikToks Tres Shorts Y tres Instagram Reels Que los voy a subir A Instagram Reels Y me la pela Niños Me piro Tirad por la sombra Y mañana más Mañana que es viernes, ¿no? No, mañana es jueves Perfecto Pues ya está, chicos Un besito Tirad por la sombra Podemos jugar también Al Teto Playtime Ah, fuera coña ¿Os molaría verme jugar Al Poppy Playtime? Cuidado que no juguemos mañana Al Poppy Playtime No lo sé Hoy pienso Y os lo digo por Discord Y yo que sé A lo mejor hacen una votación o algo Niños Si queréis Meteros en el Discord, ¿vale? Tenéis por ahí el Discord Os lo he dejado en el chat Un besito Mañana más Gracias por estar, chicos Sois muy guapos Adiós 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 Adiós